Vení salí, ya tengo mi nuevo gurú mapa Vení y sacate la máscara No, estoy hablando por radio amigo, creí que me había cambiado de radio Vení y sacate la máscara El sultán es mejor, pero ya lo tengo al sultán ¿Ya estás? Ojo, ¿y este? ¡Ey! ¡Me agarró la autora de la gurú, boludo! ¿No me la conté? ¡Me agarró la gorra! ¿Qué carajo? Amigo, encima está cerrada la gurú, me lo agarró el hijo de puta ¿Cómo te lo agarró? ¡Ay, qué pelotudo! Abrime la gurú y desencachame el auto, dale ¡Qué estúpido amigo, la puta madre! Yo no soy estúpido, me lo agarraron a propósito ¿Cómo te lo agarraron a propósito? ¡Sí, boludo! Si está el jefe de mecánico adentro ¡Hola! ¿Todo bien usted? ¡Diame! ¡Sí! No hay problema, decime Tiré el pedo del arma, ¿no? Es que en realidad no la tiré Está en la guantera Si no revisaron la guantera Que la re-revisaron El arma tendría que seguir ahí ¡Epa, epa, guarda, maestro, guarda! ¡Se repudrió, compa! ¡Se repudrió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Se repudrió el perro! Te escucho No, vos estás loco No, amigo, se repudrió, papá ¡Uy! ¡No, no, no, no! Se repudrió, compa No sé qué onda Este está el loco arriba, boludo Comprando auto Sí, ya sé, pero le tuve que forzar la puerta Porque agarró a mi compa, boludo ¿Y vamos a romperlo todo? Vamos a agarrar la trompada, rey Pero no sé qué onda ¿Vos la veas agarrada? Yo la veo agarrada al cielo, brother Ahora sí está agarrado Uy, amigo, está agarrado No, no, no me la conté que está agarrada al auto de Marku y le estoy haciendo mierda a Marku ¿Ey, me escuchás? ¿Ey, me escuchás? Yo entré a proseguir el hilo No, me está llevando a mí Sí, mirá, lo estoy haciendo mierda No, lo estoy haciendo mierda Amigo, mirá tu auto Mirá tu auto, ¿dónde está? No, no, tranquilo Mirá, está allá a la derecha Dale, buenísimo Amigo, ¿qué hiciste con el auto? Amigo, ¿ves cómo te lo hago mierda? Mirá, mirá, te lo llevo pa' todo lado Está abajo de la tierra el auto No, boludo, está allá, está chocando con todo el correte Que te lo voy a hacer mierda, por hijo de puta Mirálo, ¿eh? ¿A dónde está? Allá lo ve, mirá, te lo traigo, te lo traigo Te lo traigo a tus pies Mirá, mirá Mirá cómo anda eso en tampa Ay, amigo Mirá, los chocos, los chocos con su propio auto ¡Ja, ja, les hice mierda! No me la conté, compa A la chapa ¿Qué carajo, amigo? No sabía que las grúas podían agarrar autos No, ¿cómo lo llevo, amigo? Con telequinesis lo estoy llevando Los chocos nuevos, los chocos nuevos Estoy sacando a pasear tu auto, bro Dejame subirme, vení Amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Lo ves? El auto está allá, boludo ¿Pero lo viste? Sí Todavía sirve, todavía sirve Pelotudo, había que desengancharle el gancho que tiene adelante ¿Cómo hago? El musculito G, boludo No me la conté que era tan fácil como eso Y yo te lo saqué a pasear por todos lados y se cortaba el hilo ¿Cómo vas a cortar una linga, boludo? Allá me cortan la pinga Pero tengo que estar... No, se cerró otra vez No, ya fue, déjala, vámonos a la mierda Déjala ahí Déjala ahí, vámonos Le recabió al pelotudo por engancharte el auto ¿Qué, muchacho? ¿Qué pasa, bro? ¿No tiene un laburito o algo para hacer? Sí, nosotros trabajamos en la concha Mira, compre y venta de dinero, me encargo yo Ah, mirá Yo estoy más solo que... ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo compras las autos de arriba? Con los puntos, ¿no? Sí, tenés que tener... Uy, mirá aquel Se está dando cuenta que no tienes auto Uy, es el... A ver, ese es el loco, ese es el loco Vamos, Carlos Palio No, es el jefecito ¿Cómo le va, jefecito? Compañero ¿Qué carajo pasó acá? Vino un loco y se llevó su... Vino un loco, lo fuimos a correr Y te juro que no es la cuenta, ¿eh? Lo dejamos desmayado ¿Se llevó la grúa? No, le dije Con el jefecito no Y mirá dónde quedó mi auto Mirá dónde quedó mi auto Mirá la persecución Cómo rompimos el auto El auto que veías enganchado, le sultán Que es mío Yo no enganché ningún auto Bueno, se enganchó un auto a la grúa Igual tranquilo que el malhechor se fue dormidísimo Lo salimos a correr entre los tres ¿Cómo vieron? ¿Cómo era? No, era un chino Era un chino gordo y enano Tenía una bandana de boca Encima que tengan caramelo devuelto Los hijos de puta Chino gordo, enano, bandana de boca Para la próxima vez que lo cruces vos me avisás y yo lo cago a bife No, viste ¿Qué auto se enganchó, Evo? Allá, mirá Aquel que está allá ¿A dónde? Está medio en la concha de la lora Acá no hay nada enganchado, muchachos Yo no enganché nada Pero está ciego Me cae en el maestro Yo estoy viendo el hilo que está para allá Está medio chueco el hilo Pero el auto Mirá, mirá Mirá, mirá cómo te lo sacás pasé al auto No, es un mago Encima camina lento ¿A quién se comió a bife? Va todo despacio el loco Eh, ojo con el jefecito que te arranco a las piñas, compá Este es el jefecito Este es el jefecito, ¿no sabe quién es? No, no sé quién es, boludo Este es el mismísimo jefecito, brother ¿Es el famoso jefecito? Este es el famoso jefecito, pa No me la conté, no me la conté, bro Así que no te metás con el jefecito Porque te arranco a las piñas acá nomás, ¿me escuchaste? No, amigo, tranquilo Sí, está bien Bueno, vamos ¿A dónde querés ir vos, compá? No sé, vamos, hola Primero me bardé al jefecito y después querés venir a las piñas Sí, sí, cualquiera ¿Vos querés que arranquemos las piñas? La concha puta de lo que querés Eh, tranquilo, brother Eh, jefecito Ábralo, ábralo Chiflá y lo cago a piñas Este que anda flayando usted Dice, ¿a quién se comió este? ¿Cómo camina? Dice Eh, escuchame ¿Qué pasa, pelotudo? ¿Nunca te papaste vos, cara de verga? Con el jefecito, jefecito Los jefecitos no Boludo, hace una semana que estoy con talco ahí Pelotudo poniéndome ¿Vos te reís? Permiso para dar un buen bife, jefecito Pero abrame aquel auto A ver si lo arreglamos, boludo Pero no lo cerré nunca Ya está, dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí Ya está Hola Ah, ok, voy para ahí Yo me estaba comprando un curum Estoy con auto igual ¿Dónde estás? Ya tengo auto, tengo auto Vamos al coso Al... Al... Al concio Al shopping Ah, voy al concio, dale, listo Eh, o sea de civil igual, no, no A trabajar, solamente voy a turnar el auto Sí, no Dale, dale, tranquilo Encima están todos los autos igual Eh... Dale, señor Pero la verdad que tiene un problema El gancho ese, ¿viste? Pará, que no me dejen acá ¿Vos no tenías auto, compa? Yo no, boludo Dale ¿Dónde vas? Pará, boludo Vine acá Dale, por... No te caigas, no te caigas Dale, subite, subite, subite Sí, pero ¿qué tenés en la cara, eh? Escuchame Hey Hijos de puta Los estamos esperando acá con... con Cholondomo En el shopping Ah, pero estamos en la línea No vaya a hacer cosas que me quieras robar Pero nos dijo algo que estaba acá Y estamos hace 20 minutos Tentas quedando dos Ahora estamos yendo al Conce a tunear Ah, en serio andan de shopping Ah, nosotros acá Despeocupados Ahí vamos con el primo Jorge que también está ahí en el Conce Así que, bueno, si quieren sigan Esperando ahí que terminamos y vamos al shopping Eh, vamos a ¿Para dónde van a ir? Hasta luego, querido Ahí a nuestro Conce Bueno, ahí vamos Vamos a tunear esto, boludo Amigo, vamos acá ¿Seguro? Sí, boludo, ¿cómo vamos a andar ahí en tremendo auto sin motor, nada? Vamos, Andy No, pelotudo, vamos al Conce, estamos sin máscara Vos no sé por qué estás flasheando secuencia Ah, no sé Ah, recién ahora me di cuenta que estoy con máscara Sí, boludo Bueno, es cuando fuimos a secuestrar Pensé que estaba con máscara Porque ya me la había puesto y se me salió sola, boludo Secuestrar a la china sin máscara Boludo, quema la leche Y secuestramos a los dos usiders, boludo ¿Te diste cuenta de eso? No, 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 somos dos pelotudos y yo sin máscara O sea, completa, boludo Vos sos un tarado, amigo Toda la ciudad te conoce la cara, hijo de puta No entres para entrar por la... Ya sé, pero no tengo que entrar Eh, vos no tenés que trabajar más acá, igual, gato No, no, yo no trabajo más acá, boludo Estás quemadísimo Bajate Así lo tengo Pará, pará, pará ¿Quién es ese? ¿Cómo que no sabés quién es? Perro, es el mismísimo Ah, hola Soy un guachiturro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uh, son todos gigantes los alerones de estos amigos Sigo siendo pobre, por eso camino ¿Y qué... qué sapo al final? Bueno, este, el más chiquito Estás hablando, no se te escucha ¿No? No Fíjate, no estaré gritando nada de eso, ¿no? Sí, estoy gritando Como tu germo A la tuya la señorita Ricky Son malazos los coños KPB Freno de carrera Transmisión de carrera Acotado Bocina musical Suspensión bajísima Esta es la cumbia de los trapos Mejora con jaula y chasis No saben Más vale que sí Boludo, en un momento se subieron todos Me dejaron El último de todos Solo arriba de la patrulla Plates En azul Volvieron a buscarme Yo no sé qué me pasó Pero no me agarraron Entonces ¿Tenemos la La hojeli? No, porque este pelotudo se la quedó No, ¿cómo que? Oh, maravilla Trollé Ah, sí, trollé Mil disculpas muchachos ¿Me tienen esto que me hace un toque los cordones? Dale ¿Qué está haciendo? Tremelo, eh Miráte los cordones y... ¿Qué mierda? ¿Qué te dio? ¿Sí? Un kuruma negro, pa? A ver, a ver Un kuruma azul, pa? ¿Quién dice que no? ¿Cuántas hay? Ah, más fatigate quieto, boludo Claro, ahí está No Que careja Acá, zapá La forma más sutil de llamar al culo Tu nariz contra mi bola Ah, escuchame Me encargaron un LG Bueno, el señor Homero Del lleno Jack Eh, compa, no me arreglan la motoreta ¿Lo notas, por favor? Para Homero García No me la conté Que le iba a vender un LG A mi mismo, medio así, en Sanete ¿No sacaste este kuruma? ¿Hace cuánto lo sacaron? ¿Hace cuánto lo sacaron? Che, este es tuyo, Roque ¿Es auto? Es literario Ah Che, póngase mascarita ¿Bue, posta? Si, si, porque Por si entra alguien y no ve con este auto Porque lo pinto así Sabe por qué, ¿no? Hi, hi, camufleti martini Hey ¿Quién carajo es Rafa? Rafa Pavón on the mic Ah, ya sé quién es Rafa ¿Quién? No, no puedo decir quién es Dale, estúpido Porque vendí un auto Y quiero saber quién es Ah, no, no sé Fuera joda ¿Y qué sos pelotudo? ¿Qué, vos sos Rafa? Yo, no, no es posible Para ¿Vos sos Rafa? Yo soy Rafa Márquez Juego al fútbol El fútbol y mi garrafa Mal hay que no se puede poner más Sticker, boludo, creo No se puede poner más sticker en el auto Amigo, la baja Posta Dudó poco, ¿eh? ¿Qué le parece el auto Para secuenciarla, bro? Pero no lo choque, compa Subanse, subanse, subanse Arregame No entramos Pero me arreglás el pariá ¿Me arreglás la BF? Negra Amigo, tengo todos mis autos ¿Este es culo, boludo? Sí Uh, amigo Lo que está levantando en pala Oh, hijo de puta No, no ¿Sabés cuánto vale este? Dos pesos con cincuenta Cuatrocientos mil Doscientos cuarenta mil pesos ¿Sabés cuánto lo pagué? Ochenta Doscientos Full tuning Lo pagué ¿Cuánto? ¿Cuánto lo pagaste? Noventa Hijo de puta Eh, consigue esas ganchas Esa ganchas para mí, bro Claro, rompete un par de ganchas Yo les tengo que Mientras vos te garchás guachas Yo me garché a un muchacho Comprándole a... Escuchame, vení, vení, escuchame Vení ¿Qué? Corta ¿Y qué crees que haga? Me arreglás la... Igual nunca laburaste acá Hijo de puta Dale, que no Si los principios... Claro Amigo, tres lucas Al principio, sí Tres lucas, boludo Usadita, acá saquen cien lucas Mínimo Miralo a Ricky ¿Te puedo decir cuánto sacaste? Tranquilo Ricky sacó una banda, boludo Ricky se volvió al ojo, amigo El tocap, boludo Y si Ricky no tiene otra cosa que hacer Claro, amigo No te volví acá Mal, amigo La rompió Era yo con la grow, amigo Yo con la grow me hice doscientos mil No, what? Gracias ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te acordás? Cholón, domo Con la grow Hijo de puta, amigo Tenía mucha plata Me ayudó a pagar todas las multas Me donó como veinte mil pesos Pero pagaba multa, nomás, boludo Yo no tengo nada Lo juntamos todo Escuchame, mi amor Nos vemos en el show Gracias, bomboncito Haga de puta Oh, ¿tenés un LG para vender? Yo tengo alguien que quiere un LG Lo compra a doscientos ochenta mil ¿Lo vendés? Listo Venimos acá ¿A qué están jugando, muchachos? De repente nunca hay nadie acá ¿A tanto acá? ¿Qué onda? Estamos jugando a Sponny la cola Al burro, bro Tenemos caballero Caballero de la noche ¿Qué pasó? Anda, lindo este auto Tiene mucha aceleración ¿Qué, muchachos? Radio, radio Radio cuarenta y cinco Radio cuarenta y cinco, eh Chame ¿Dónde estás, pelotudo? Dame un break y tengo que... Tengo que vender un auto Tengo que ganarme como cincuenta lucas El de Tibu tengo que vender ¿A quién? Tibu quiere vender ese auto ¿Pero a quién se lo vas a vender? A un amigo Va a un conocido Es el jefe del Yellow Jack Ok Pero acordate que uno trabaja más Igual, hijo de puta Pero bueno, si... Pero él es cliente mío Ok, perfecto, perfecto Hacelo adentro de la oficina Tranqui, tranquilo Igual es un pasamano entre uno y otro Ah, bueno, entonces... Únicamente levanto... Sí, pero voy a cobrar unas quince lucas de arriba, boludo ¿Quince lucas? Hijo de puta ¿Te has cinco lucas nomás? Mínimo Mínimo, sí ¿Qué garca? Vale, muchachos, nos fuimos Dejo de lo que gano yo En mitad de la concia En mitad para mí Amigo, pero... No entiendo ¿Cómo quince lucas? Nada, compra y venta de auto Yo sé lo que hago No, pero no sabés lo que hacés Porque no le cobrarías quince lucas Hijo de puta Se te va a dar... No, boludo, porque mirá Es como que... No, porque mirá Una persona me vende el auto a mí Y yo después se lo vendo a alguien ¿Me entendés? ¿Y solo vas a sacar quince lucas de ganancia? ¿Por un LG? Porque es el de Tibu Lo tengo que hacer ganar, boludo Ah, pero ¿a quién le vas a hacer ganar? A Tibu No le puedo cagar a Tibu, boludo Pero amigo, si va a vender su LG ¿A cuánto lo vas a vender? El LG sale base Sale doscientos sesenta Base Este está Fortuny En el posicionario Sí, este está Fortuny Bueno, cuatrocientas lucas se vende ese auto, amigo Es VIP Amigo, es VIP, tonto ¿Ah, sí? Sí, boludo Ah, dicho Entonces le vendo cuatro gamba Sí, amigo Se vende a cuatro O podés bajar tres ochenta O tres sesenta mínimo Listo Sí, tres cincuenta Se le va a tres cincuenta Pero está caro, boludo En el VIP Fijate de sacarle buena plata Si lo vas a vender Porque si es de Tibu Amigo, está... Es que Tibu lo quiere vender Y le dije esa plata Le dije dos ochenta a Tibu Y me dijo Ya, te lo vendo Pero bueno Le vendo hoy más plata Bueno, no le pasa nada Ok, ok, dale Vendéselo a Tibu A lo que él te diga Porque es Tibu Para conseguir plata Obviamente, amigo Yo no, no, voy a sacar Y le estaba el de Yellow Jack Radio cuarenta... Radio cuarenta... Radio cuarenta y cinco Radio cuarenta y cinco ¿Me escuchás? Estamos cuarenta y cinco Che, ¿y dónde está Salchi? No sé si quedó allá Puta madre No, no, se fue con el auto, creo Mera, dímelo, tío No, amigo ¿Por qué siempre llamo a Norris Sin querer la puta Que los remil parió? ¿Cómo que los vecinos Te van a robar? ¿Qué? ¿En dónde está? Bueno, vamos, vamos, vamos Por ahí Listo, listo Estamos corriendo por ahí Escuchá, le robaron a Tibu Los vecinos Sí, vamos, vamos, vamos Marcá Vamos ¿A dónde? Al shopping Che, amigo Tiene una raza de detalle Este auto Mío, ¿por qué no me atiende a nadie? No me la conté que tiraron la de Jodini Opa Levanta este autito No Oye, amigo ¿Cuál fue, manito? ¿Qué onda? Me acaban de robar, marico ¿Quién? Ahí, los mamahuevos de esos ¿Vestidos de ese? ¿Vestidos de ese? Ah, sí, eso mismo Que ahí están Todas las motos Me robaron la moto verde Me quitaron la pistola de eso Lo voy a pedir Se la pido Me hicieron quitarme la máscara Me hicieron arrodillarme ahí Para quitarme el arma Bueno, yo no tengo pistola Bancame que ahí vengo ¿Qué hacemos? Son los vecinos Llamalo Tú no tienes contacto Sí, sí, nada que ver Nada que ver Vuelvo por eso Bancame a mí Vamos a cambiar el barrio Estoy en la esquina del barrio ¿Pero dijiste la palabra clave? No, no dije nada Marico Ay, pero ¿por qué no la dijiste Antes que te iban a quitar la máscara, boludo? Bueno, ya Que esa me la pago ¿Cuál es la palabra clave? Porque esa yo no la sé, imagínate Bueno, listo Entonces no tenemos nada que ver No vayamos a hablar una mierda Subite O sea, eso Te tenía que fijar vos O sea, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hacen ahí? ¿A un compa? ¿A dónde van? Vamos, vamos ¿Pero qué? ¿Te quisieron sacar de algo? ¿A dónde, govides? ¿No me lo rodeé? Nos movemos, creo que por una tienda ¿Estás tú aquí conmigo? Sí, me hicieron sacar la máscara Obviamente yo no les dije nada Ni nada Incluso me querían matar ¿Pero qué te dijeron? ¿Te dijeron qué haces por acá? ¿Todo eso? No, nada ¿Mandame, Ubi? Quítate la máscara y ya Igual no me pueden ni siquiera asociar con nosotros Ni con el barrio, ¿sabes? Claro, claro Es que ahí, antes que te quiten la máscara Vos le tenés que decir la palabra clave y listo Y ya saben que sos vos Y no te ven la cara, nada Ahora pueden sospechar porque te vieron caminando por ahí cerca Bueno, igual está bien Con eso no hace... Dejá de ir contramano, hijo de puta No, pero igual, hermano O sea, yo tan claro que soy yo, hermano Yo tan claro que soy yo, hermano No, no, no que sos vos, boludo No tan claro que sos vos O sea, hablando reglamentariamente No están claro que sos vos No, no, no Por eso O sea, perdiste un arma en pedo Y ahora yo no nos se la podía reclamar Porque no le podía decir Che Dale, voy para agarar el central La no con copo Sí, sí Sí, sí Dale, no me van agarar el central La me paga, agradece el drone Frecuencia 45.0 Además los vecinos tienen quilombos con los blood Y te dieron con bandana roja y por eso lo hicieron ¿Quién está acá? Yo, dale para agradece central, hermano Este es el garaje central, pelotudo No, vale, ¿cómo que este es el garaje central? Este es el garaje central, tarado ¿Ah? Esto es GC ¿Cómo que este es el C, bro? ¿Qué habla? Para vos cuál es GC Garaje central, el de cubo Pero pará, ¿dónde estás vos? No, tenés letra roja, boludo No, tiró la de Houdini Mirá, todavía tengo esto pintado de azul ¿Están todos en rayos? Oh, sí, sí, sí Uno tiró la de Houdini Ah, pensé que tiró la de Houdini, amigo O sea Yo estaba en garaje central ¿Quién tiró la de Houdini? No, yo no Yo estaba en garaje central Porque yo iba con el kid Y me agarró dolor de cabeza Y quedé acá corriendo por la caja regalada Estoy por la concesionaria vieja ¿Me puede buscar alguno? Pará, pará ¿Qué dijiste? Amigo, ¿por qué corres, hijo de puta? Porque, bro, yo estoy en una secuencia Que voy a vender el auto Que Marco está vendiendo Marco me está esperando que le llegue el auto No tengo dinero Vengo al cajero por plata Ah, ok Bueno, listo ¿Cuál es la cuestión? No te escucho Si querés, llévate la moto, boludo Pásame la frecuencia No, no Agarra la moto ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Me mandaron un mensaje Che, Brit ¿Tenés el maquillaje que te pedí? ¿Dónde estás? What? Mira, Rey Pásame la frecuencia 45 45.0 Mira, Puflito ¿Dónde estás? ¿Quién era Puflito? Ahora estoy por la calle Por los cubos Papi, déjate la befe tirada Déjate tu befe tirada Sí, sí, sí La dejé ahí Fue ¿Me levanta alguno en cubos? Estamos todos en cubos, amigo Estamos todos en cubos ¿Qué parte estás? Estoy caminando Cruzando Acá en la esquina Dale, dale, dale vuelta Dale acá Estoy en el curruma azul Acá, acá, acá Me pasaste Bueno, nosotros vamos a la casa A buscar El juguete sexual de tu señora Escuchame una cosa Ustedes se quedaron ahí en el garaje Yo me fui para el shopping ¿Viste? Y vi que le estaban robando a alguien Que me confirmaron que era Ustedes me dijeron recién Que le estaban robando cerca del barrio Sí Bueno, yo les saqué fotos De lejos Porque se agarró el barrio Y se metieron ahí al barrio De los muchachos Claramente eran los vecinos Y si no vi mal Estaban juntados con los naranjas también ¿Los vecinos y los naranjas Le robaron a quién? Me dijeron que al Tibu Le acaban de robar Si le robaron a una cuadra De nuestro shopping Fueron ellos Porque lo vi meterse al barrio No, no, es que Tibu Sabe que fueron ellos Pero ahí el error fue el del boludo de Tibu Ah, no dijo nada No, no ¿Cómo la señal? Para darse cuenta Me siento la pija Perfecto Pero bueno, Tibu los vio Y le robaron el arma Y el Tibu no dijo nada Lo hicieron sacarse la bandana Y se la sacó O sea, jamás dijo la palabra clave ¿Entendés? Y ahora que ya se la sacó Y a la bandana Ya no tiene sentido Ir a decirle Claro, no Era mi compa No, obvio Además de ganarlo, boludo Mil veces Pero si no es regalarlo Entonces preferible Bueno, ya está Le cabió Sí, sí, sí No, lo raro es que estaban reunidos Y lugar muy mal Con los naranjas, boludo Bueno Estoy en el pasillo Y tú eres puto Puta madre No me deja entrar Uy, es la vendetta A los naranjas Lo podemos hacer pollo A los naranjas Hay más ¿Sabés qué voy a hacer con los naranjas? Uy, se me ocurrió Un rol bien épico Para los naranjas Uy Igual, o sea El único que estuvo mal ahí, gente Fue Bueno, no Tampoco estuvo mal Bueno, no digo nada mejor O sea, iba a decir El único que Se equivocó Como nos equivocamos todos Es el Ryan No, no E-Box Así que no vayan a barrer a E-Box O sea, Ryan Porque fue vestido Con la bandana De blood A nuestro barrio ¿Entendés? ¿Qué onda el pasillo, poli? Concha de tu madre What you... La puta que te parió No me digas que tengo que quitear Porque me pego un tiro En el medio Del chupelupe ¿Qué es el chupelupe? Un aparato reproductor Intimadamente exorcizado Con las cuestiones electrocarbohidálicas Del protocolo de silvestre De las regiones del norte Nada más y nada menos que eso ¿Dónde están? Estamos en la casa de arriba La puta que te parió ¿Qué pasó? ¿Te tiró ataque de cabeza fuerte? Sí, sí ¿Me escuchan? Es que sí Sí, me parecía Porque yo me movía tranquilo Por eso te decía ¿A mí me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? No me la conté Que la quedó el compa A quitear se ha dicho A quitear, mi amor Vamos a quitear, mi amor No, no, no puedo quitear Ahí está A quitear, mi amor Estamos quedándola todos, ¿eh? ¿Se veré? No, es que a veces A veces no puedes entrar a tu casa, bro Como que No te amo, ¿sabes? Qué buen tema, muchachos ¿Escucharon el tema De María Becerra con Tini Y con Lola de Indigo En el remix de High? Tremendo temón, muchachos Porque por más que ande high Lloro por la nai Nadie se acerca Y mira bien de cerca a mí Vacío, dolido Hace un año me violó a mi tío Estoy primero en la fila Pero no puedo entrar Porque no soy tranquila Como zora, pero de mierda Que se hace no bueno Pero en realidad Tan en liga mala No en la baja Tampoco me la sube Tan solo todo me resbala Pero nunca bajan Solamente vienen para Dar con el pecho de su bala Porque saben que le disparamos Cada vez que yo quiero Pero no pueden pararme Porque no saben Que no se dan cuenta Cada vez que lo voy a mandar Para afuera, para el centro Porque saben que le voy a pegar fuerte Para que le llegue a la muerte El zorro es el jefe de los crips No, gente Los crips Del life No tienen nada que ver con zorro Porque zorro juega en otros server O sea, hay mil crips Mil nood Mil todo En todos los servers son distintos No es que yo puse el título La cruce Y que hay padre Los crips por zorro No Si, ni, ni Nada que ver O sea, lo puse por los otros crips Por los crips del life Amigo, que mierda Que no me deja entrar La puta que te parió No lo puedo lograr ¿Se me sigue viendo La guiada o la cara? Ahí vengo Voy a agarrar algo para comer Voy a parar acá Un brita Un brita Un brita Chon, chon Un brita Un brita Chon, brita Chon, chon Qué rápido que pasa el tiempo Cuando te pones a viciar, amigo Me parece que sean A tres y media de la mañana ¿Verdad? Un chaval El tiempo pasa volando Las de cámara Sí, tengo que formatear, amigo Pero me hay muchas pajas Hacerlo Muchísimas pajas Para machar Voy a agarrar algo para comer Ahora sí Ahí vengo Ahí vengo Y lo vamos a apurar El puto de i-box Bué No, 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 no Aqui ya Gracias. Gracias. Amigo, ¿cómo puede ser que no me deje entrar por cinco minutos? No puedo creer, amigo. ¿Qué andan, gente, ustedes? ¿Qué andan haciendo, muchachos? Cuéntenme sus historias de vida. ¿Qué tanto han luchado para llegar a ser gente que mira streams? Buen. No, amigo. ¿Alguien salió volando el pedazo de helado por cámara? Uh, me lo agarro del culo. Es un ajuto marrón. Ya que en sus propias conclusiones, bro, eso no era helado. Una cucharada de mierda me comí. ¿Qué la comiendo helado, amigo? Me acuerdo que cuando yo iba al quinto... Amigo, si hay helado, no me la conté. ¿Pero me escuchan, al menos? No me la conté que tengo helado, amigo. La baja una... Una espeluznante locura. ¿Qué pasa? ¡Ah! Estoy comiendo un apetitoso helado polis. No puedo entrar a la casa boludo, sacan pistolas dos por favor, una para mi y una para tío Hugo. Me podías dar llave igual eh, cuando quieras. Si, cuando pueda entrar. No, pará, 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 no, 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 escuchame, dámela, no, no, dámela, dámela, bueno, yo la llevo, si no, porque yo puedo llevar dos, ¿me entendés? Si no me las pongo, ahí está, vos no te la empujas. No, no, es que si no la desefundás podés llevar hasta tres, boludo. Por eso, y llevá los cargadores, por eso te digo. Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. Bueno, anda vos. No, perdí chaleco encima, boludo, porquitear. ¿Decís que lo pido al chaleco o no? Y yo no lo pedí, boludo. Escucho bien. No, me quito. Cuáncha la luda. ¿Qué pasa por ti chaleco, boludo? Si pueden entrar, rescaten chaleco, eh. ¿Dónde andan? Estoy ready pa' todo. Estoy en la casa, estamos yendo a, vinimos a buscar armas y vamos a ir a hablar con el vecino porque recién lo robaron a Tibu. Listo, yo estoy en el barrio. Listo, vestiste de los colores y están ahí. ¿Tenía armas? Dale, chau. Sí. Tiri, pitiri, pitiri, window shopper. Win, win, ois, where, win, y, 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 y. ¿Hasta qué hora me voy a quedar? Hasta que me quede sin rol. Hasta que me quede sin rol y después me voy a dormir. Vamos. Nada, recargoso pidiendo chaleco. Ya fue. No. Estoy raspando el teléfono. Vamos. 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 Vamos, muchacho. No, bueno No hacía falta No, la puta madre Vamos, Venano Chico bollo Manejá vos Bueno, subite ¿A dónde? Eh, nos lleva al shopping Uber, por favor Bueno, bueno, Uber tuve más Tienen pistola, ¿no? Sí, sí, pónganse las mascaritas Bueno ¿Qué vinimos a sacar de igual? Armas y yaleco Uy, tiene una manejabilidad Del orto este auto, boludo Trajiste dos armas, ¿no? Aparte de la tuya Traje tres para dejar una allá Oye Como decía mi abuela Mejor tarde Cuchillito que no corte Que nunca Da Escuchame, bueno Igual ahora hablamos una cosa La venganza nunca es buena Dios lo ayuda Pero sí la vendetta Hay una flor en tu bancón Que chupapija este chavo Ni se acercaba, ¿no? Cuchá, pará Seguí, seguí todo derecho Seguí todo derecho Dale, dale, dale Todo derecho ¿Qué hace? Uh, qué estupio Hijo de puta Tienen que aprender un poco Eh, che, culá Jola, boludo Nada más que me perdí Por un milésimo segundo Que duvé de mi vida Ese segundo milésimo Que duraste de tu vida Podría haberte hecho Morir por las vidas Claro que no, rey Che, hay que... No, esperá Ponete la bandana Ponete la bandana Yo Nene No, se mató No me la conté Nene, vos siempre que vengas al barrio Tenés que venir con los colores Porque si te ven de lejos Entrar al barrio así de civil Después te van a querer secuestrar Y romper las pelotas Tu mamá de la malcogida Che, amigo Es que tengo que intentar cambiarme Le hice ganar Doscientos noventa mil activos Y me pagó cinco caras Nada más El hijo de puta Le voy a Le voy a robar el teléfono Y le voy a vaciar la cuenta bancaria Boludo Che, ¿Me matabas con esa ropa? ¿O qué onda? Si, vestiste así Dale, ya Para un poco Dale Hijo de puta ¿Se la vendiste a doscientos noventa al final? Él lo vendió Él le dijo el precio Ah, pero todavía no lo coso? Si, ya lo vendió Uy, qué tibu pelotudo Él le dijo Trescientos K de una Encima Ay, qué tibu pelotudo Qué radio estar Che, nos ponemos la La ropa de De los muchachos No me lo contés Que entré a la casa Papá nada Qué radio Lo grité Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Pedazo de pelotudo Pelotudo No Correte enano What the fuck No, miralo El enano la rey quedó Correte Una súper concentración No, no me lo conté Correte, correte El niño llegó a la concentración Máxima No, no No Judini Judini No, me lo conté Que el otro también No, no El otro entró a la casa No, no, no Che Bueno, vamos a tener que Venimos con el auto azul No Sí A puta madre Vamos a tener que salir así Y pintar el auto rápido Que lo hago de literatura No, dejá ese auto Acá íbamos caminando Boludo No, cómo lo va a dejar acá Pelotudo Pasa cualquiera Y ver el auto azul Guardaron el garage Pa' qué tiene un garage Escucha ¿Pero dónde está el garage? ¿Pero caminando dónde? ¿Al barrio de un lado? Lo escondemos Yo me tengo que cambiar Porque no puedo entrar a la casa Me acordé, boludo Esperá, escuchame Bueno, vamos a dejar ese auto Por ahí, boludo Y cambiando No, pará, no Dejame que me vaya solamente yo con él Ustedes quédense ¿Qué van a ir a... Nada, vos espera acá Vení Ah, Sachi Vos podés entrar a tu casa o no Bueno, voy yo solo a cambiarme entonces ¿Pero te acompa... ¿Dónde vas? No entiendo Te acompaño arriba del auto ¿Está loco? No entiendo, boludo Está bien, pero te acompaño arriba Me quedo esperando por la 2 Si hay que arrancar, boludo Dale Bueno, andé, volvé rápido, volvé Escucha ¿Qué quieren? O sea, ¿qué le van a decir a los vecinos? No, nada Vamos a hablar Y vamos a hablar sobre Qué onda los naranjas Que no lo veas un montón No, pero escuchá una cosa importante Sí No, no No, no tiene nada que ver ¿Me escuchás o no? Uy, viene ahí que salimos del otro lado ¿No? ¿Me escuchás o no me escuchás? Sí, sí, te escucho Una cosa importante Yo estaba en el lugar Yo saqué fotos Lo único que le tenemos que decir Es Muchachos No sabemos a quién le robamos Escuchame un segundo Ah, te escucho, perdón No pueden robar una cuadra del barrio, amigo Ahora, si esa persona Era de otra banda Sabe que ahí hay un barrio Se metieron al barrio Enseguida O sea Hicieron una cuadra Porque robaron una cuadra Y se metieron al barrio Y eso nos perjudica a nosotros Que unos boludos sepan que Hay una gente que vive en un barrio Porque si vienen a averiguarnos Pueden averiguarnos tranquilamente ¿Me entendés? Claro Entonces Hay que decirle que uno de los nuestros Que fui yo Vio a alguien robar Y vio que se metieron en su barrio Que si son ellos Que no sean pelotudos Porque nos perjudican a los dos No a quién robaron ¿Me entendés? O sea, cerca del barrio No se roba Porque es una estupidez Es una locura Sí, sí Aunque en realidad No, blanco Vamos, negro Sí Bajate que lo pinto Pero en realidad Por ejemplo No, pero escuchame Pará, pará Pero Los blood Por lo que yo Por lo que yo hablé con ellos Ya saben más o menos En qué Uy, nos persiguen, ¿no? No, no, no Por lo que yo hablé con ellos Con los vecinos Los blood Ya saben cuál es su barrio Y si ellos ven a uno Con la misma máscara de los blood Porque es la misma Exactamente la misma que usan Obviamente O sea, nosotros en nuestro lugar ¿Vos qué haces si ves un azul Por nuestro barrio? ¿O lo matamos? Bueno, escuchame Lo mato Lo agarro Le robo Pero no me meto Primero, si no le robo una cuadra Me voy Ah, podés pintar arriba Esto es rápido, padre A lo que voy Si Si le robo una cuadra, amigo No entro por la 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 Enfrente Diciéndole Hola, ¿qué tal? Me metí acá a un lugar ¿Me entendés? Pego la vuelta a manzana Y me meto por atrás Ellos estaban a una cuadra El barrio El chabón O sea, el tibu Yo lo vi Empezó a correr Para el barrio de ellos Y Y como que vio todo Como entraron Todos Entonces cualquiera Que sea otra banda Dice, bueno Acá claramente Alguien Alguien está Lo que le tenés que decir vos Es Que vos sacaste foto Decir la verdad Yo saqué foto Y se lo aviso yo de onda Por si era otra persona Que ya saben quién Cosa, ¿entendés? Sí, sí, sin duda Eso no será lo vecino No me la conté que llamo tarde ¿Era esto el barrio? Pero pará Muchachos Crúsense el barrio Hermano ¿Cómo va, bro? No entiendo Somos nosotros ¿Qué pasó? ¿Algo? Eh, ¿ustedes quién son? Está acá que lo llevo Suba, suba, subamos ¿Qué pasó, gente? Eh, tenemos gente En el barrio, te aviso Ah, son ustedes Ok Somos nosotros, mi rey Sí, sí, ¿qué pasó, copito? Los de rosas ¿Adentro? Sí, sí, sí Voy A ver, esperame que ahí Me disculpa Porque había sin avisado, muchachos Sí, sí ¿Qué pasa que queríamos decirle algo? Eh, nada Algo que seguro Lo pueda ayudar a ustedes también Sí, sí, ahí viene Yo, pues, ¿cómo andan? ¿Todo bien, parceros? ¿Cómo va, parcera? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Y ustedes? Todo muy bien, por suerte Me alegro mucho Bueno, yo te veo súper blanquita, brother Pues qué asco Qué asco los blancos Yo hasta hace cinco minutos me vi a blanco Ey, ey, más respeto, eh Eh, ¿dónde están? ¿Pasa algo? ¿Qué tal? Acá mi compa vio algo que... Nada Se los quiere avisar a ustedes para la próxima, quizás ¿Qué pasa? Muchachos Escuchen, de onda Yo estaba en el barrio Y vi que justo alguien estaba robando ahí en la esquina Y saqué foto, viste, de lejos Y vi que se metieron después acá Sea muy inteligente Si van a robar cerca del barrio por sospecha o algo Peguen una vuelta como para que nadie vea que se meten adentro de un barrio Porque esa persona ahora claramente sabe que por lo menos algo puede haber llegado acá O sea, se metieron directamente en una sola cuadra de nuevo al barrio Sí, igual no se expresó medio para el orto Pero lo que quiere decir... No somos pelotudos y no robamos en el barrio No, no, con lo mejor esto con lo mejor No, no, igual para, o sea Yo sé el quilombo que tienen ellos con los... O sea, por la foto que vos me mostraste El que robaron tenía una bandana roja Así que está perfecto Claro, por eso Porque en otro lugar yo hubiese hecho lo mismo si veía uno con bandana azul en el barrio O sea, en ese sentido no está mal Lo que sí que... Así como él sacó foto Tranquilamente podría ser alguien... O sea, obviamente que no pasa nada porque es él y somos vecinos y está todo peor ante nosotros Pero tranquilamente podría ser uno, no sé, un rojo, verde, azul, amarillo, fucsio... Sí, sí, tranqui, tranqui, tranqui Y ya vendían el barrio porque se regalaban solo, ¿entendés? Sí, sí, tranqui, tranqui Igual porque entra acá tampoco tienen que sospechar nada No, no, claro, claro Yo también... Por eso te digo que en tu lugar hubiese hecho lo mismo por el hecho de que... Sí, sí, por eso Pásamela Te pasamela ¿La anotás? Sí, la anoto, sí, sí Vale Ojo que nos recibe la... JBD Bueno O sea, B corta JB corta D 939 Pará No, 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 JB corta D D de dedo En el culo Ahí está JB corta D 939 939 Ah, igual si es bien Perfecto No, ahora está negro El culo más negro Pues perfecto entonces Listo Ya anoté la patente y voy a ver qué hago Buena data, no sé un montón Bueno, yo me compré Este recién Así que nada Lo tenía pintado de azul hace un rato Como para pasar desapercibido Queríamos pasar a buscar al otro gile Viste Y cuetearlo Apenas lo veíamos Pero otra cosa que quiero saber ¿No? Bueno, igual eso no Bueno La digo igual Por ejemplo Si yo veo que ustedes Se están tiroteando con los azules Nosotros podemos meternos Y viceversa Por el hecho de que tenemos un quilombo común o no Eh, sí Ok Perfecto Porque Me gusta, me gusta Porque literalmente O sea Nosotros si vamos a los azules No a los azules directamente Alguien con color azul En alguna parte No importa que no tenga nada que ver No importa que no los conozca Eso se averiguará después Cuando lo estamos interrogando Pero por la duda Nosotros lo secuestramos Le preguntamos cosas O sea, ya nos pasó varias veces Igual que secuestramos gente azul Y no tenía nada que ver Y no nos dio ni una data Sí, sí, por eso Así que está bien O sea, nosotros no lo hacemos por eso Lo hacemos porque Estamos secuestrando gente full todos los días Para sacar data Así que Nada Era más que nada para aclarar eso Si ustedes están en quilombo con los azules Nos pueden avisar Y Caemos y lo hacemos pollo También Lo ayudamos a ustedes Obviamente Ok, olvídate Sí, más que nada Ahora estamos con lo de los rojitos Con los rojitos Que yo a los rojitos No los veo hace un montón En la ciudad Sí, sí Yo hoy me robé una brawler roja Pero no tenía pinta de que era un rojito Pero no tenía pinta de que era un rojito Decime Lo hicieron También ¿Y cuánto dinero les dio? No me acuerdo Fue hace un tiempo ya Sí, sí, fue hace bastante Y yo me acuerdo que no estaba Porque me cayó un martillazo de toro en el cerebro Entonces no pude estar Bueno, bueno Sí, sí Porque no Le decía así Que si no lo hicieron Que lo hagan Porque da bastante dinero Nosotros lo hicimos ayer Y nos paga bien Sí, sí, sí Yo esa vez que lo hicimos Lo hicimos O sea, lo hicieron dos creo nomás Pero bueno Yo no estuve Al tapajo Pero me dijeron que se gana piola Así que Habrá que activar Con un chaboncito Otra cosa que te quería preguntar ¿Qué onda usted con los naranjos? Nada Nada O sea, cero onda O sea, ni les hablaron O sea, ni bien ni mal Una vez Antes fui a preguntar El tema este De los bancos Para ver si sabían Cómo se hacía Pero están de paro Así que no me sirvió de nada Y después nada Los flecas Están de paro Ah, los flecas Pensé que hablaba de los naranjos Yo a los naranjos No lo voy a hacer bastante En la City Pero creo que Estuvo malentendido con uno Así que nada Quería arreglarlo O sea La otra vez Le robamos Un auto a un chaboncito Y los cagamos a tiro Porque vino con otro chaboncito A hacerse el piola Un auto de súper alta gama Y lo tiroteamos Sí Y bueno Se durmieron Vinimos al barrio Con el auto ese robado Y al toque cayó Dos BF A pincharnos la rueda Y se fueron No sé cómo llegaron Pero bueno Cuando los fuimos a buscar Vimos ahí exactamente Uno vestido exactamente igual Con la misma BF Metiéndose al barrio De los naranjas Y de una fuimos Y los dormimos Pero después Cuando los vimos ahí Tenía una banana naranja Así que No sé si Si nos habremos confundido Nosotros ¿Viste? Y quería hablar con ellos Otra cosa que le digo Sobre esa gente Que tengan cuidado Porque por más que seamos vecinos Son tremendo Traica eso Son unos traicas de mierda Así que O sea Si ustedes más Saben lo que Te va Por decir Yo no lo veo Hace rato Pero si pinta Alguna mínima Con eso Lo sacamos Voló en el orto del barrio Si 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 traen problemas Obvio Olvídate que si Si pinta Una mínima Porque a nosotros Nos hicieron un par ya Así que Si por eso Nos paramos ahí De mano todos juntos Y lo hacemos Que se vayan a la mierda Si traen quilombo acá Que se vayan al choto Les caemos todos Olvídate Olvídate Bueno Pero si La otra vez Anda más tarde perseguido Esto de naranja Porque se están parando Ahí mucho en la puerta El otro día Creo que acá Bueno está Para justo Pero pasó uno De mis negros Y le apuntaron No sé qué mierda Tienen los autos ahí Todo el día En la esquinita Preparado No sé En algo están Se están mostrando Más que nada Para mí Y bueno Pasa que hay que ser Pelotudo Porque por ejemplo Entre vecinos Es medio de boludo Hace quilombo O sea yo paso Todos los días Por esta calle Ustedes deben pasar por esa Estamos a una cuadra De distancia Literalmente O sea lo mismo Le dijimos a ellos Cuando llegamos Lo vimos Hablamos piola Hablamos bastante bien Bah no me acuerdo Creo que había una vieja Que la vieja se hizo Medio la piola Pero bueno Dentro de todo Estaba todo bien Y nada Después como que Medio se No sé Nos enteramos Un par de Giladas Y no Cortamos medio Medio cabida Como ustedes O sea no está todo bien Ni está todo mal Si esa vieja Le trajo Batón de problemas Me dijo Pero se suicidó Si si Me dijeron que la vieja Está en la su última Va en la su última no Si si Palmo de una No fue La descorrectaron Si si Le sacaron el respirador Che y ustedes Fueron a robar ahí Una condicionaria De auto Todavía no íbamos a irla Otra vez Pero no había Poli Claro Pero hoy Tengo ganas esa Pero no tengo nada No tengo ni una info Creo que ahí Mi copa sabe Una info Si si Es bastante fácil Como es Es fácil Tenés la entrada Principal Se hable con una ganzúa En el pasillo A la izquierda Tenés un lugar Que se desactivan las cámaras Una vez que desactivan las cámaras Vas al mostrador Tenés que hacer una boludez En el mostrador Y ya te podés llevar el auto Si si Pero Que tipo de Que tipo de hackeo es Sinceramente no sé Como eso de las cámaras Una tablet Una tablet Una tablet El de los numeritos Una tablet rápida 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 Y después te va a dar un auto La tablet es la que tiene Muchos números verdes Y tenés que agarrar Que no se mueve Vos podés tener dos autos Y podés contar el tercero Para escaparte también Y el tercero Te lo tenés que llevar Y lo tenés que depositar En un lugar donde te indican Una vez que lo depositás Ese vehículo le queda en el garage A la persona que lo robó Mira ahí que somos 6 Amigo Estamos Ok Entonces Ese es un kilómetro y medio ¿Qué tal para cualquier secuencia? Ah mira Ok Che muchachos Me acabo de dar cuenta Que somos 6 Estamos ready para cualquier secuencia Compá Son grados Son autos de clase 4 Más o menos Ni muy alta Ni muy baja Son medianas Calcularle 300.000 300.000 Por ahí andan Si murió amigo Vamos a hacerlo Pero lo que le digo Es rápido Es una tablet muy rápida ¿Por qué le dicen todo? ¿Por qué estas son datas Que no perjudican a nadie Y le ayudan a ellos? Si no se enteran por nosotros Se van a enterar por otra gente Y preferimos quedar piola nosotros Para que no nos vendan Bueno eso era más que nada No de nada Bueno listo compa entonces Quedó todo claro Listo Ya sabes Y dale Azulcito Me tirá un testo Y lo caemos de una Y lo hacemos mierda Dale igual Nos vemos Es más Nosotros ahora vamos a salir a casar Azulcito Así que Ven a uno nos avisan Dale Nosotros ahora vamos a hacer Una joyería Así que si agarramos uno de eso Le sacamos toda la data Escuchame Si se encontraron Dónde vender las joyas Porque hoy no hicimos una joyería No todavía no Tengo mil joyas No me la conté Yo tengo como 600 Puedo tener seguridad de alguno No sé de carajo todavía Hay que averiguar eso Dale Que alguien quiera tener mi celular Así lo vendo Y así se ve algún Azulcito Para hacer caer Eh dale ¿Cómo es tu número? Te lo paso 512 0274 512 0274 Me puede decir Teo ¿Como Teo Fila Gutiérrez? Eh no Pero Teo De las siglas Teo Ah To To Si 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 512 0274 Teo Gutiérrez Perfecto Te agendé como el Teo Gutiérrez Chao viaja Chao viaja No vemos muchachos Cuidado No vemos Saludos Parceros Que tengan bonita tarde Chao Chao Podés venir ¿Podés venir doble eh? Cuidese Parcerita ¿Pero no está con el camión? Este pendejo ¿Está con el camión? ¡Ja! ¡Re violón! ¡Re violón esa mujer! ¡Eh! ¡Eh guacho! Vamos a ser bardo Vamos a ser bardo con la ropa Si amigo Vamos La concha La lora Vamos Vamos Ya tenemos motos Tenemos motos Tenemos motos Vamos de una ¿Listo? Vamos Así como estamos Pero para Sin chaleco Hay que buscar chaleco Vamos a buscar chaleco Listo Vamos Voy en el auto Así sea más rápido Espera 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 Voy a buscar mi pistola Otra cosa Cuando reportan un auto robado Fíjense dónde Porque acuérdense que Van a venir la poli Por el lugar Más cercano Ah ¿Sabes por qué te sé eso también? Igual ahí le dije con la mejor ¿Sabes por qué le sé eso también? Porque vino la poli A los dos minutos Pasó por acá Dando vueltas también ¿Me entendés? Está bien Igual se lo dijiste medio Medio para el otro Voy a buscar balas Muchachos De la casa Te lo dije ¿De qué creería? ¡Ay muchachos! No, tienen que entenderlo Boludo Olvidate Está bien Está bien Estas cosas no pueden Son errores Por más que sea uno de otro color Amigo No podemos prendernos juegos así Y intentemos no tener motos Porque vamos a perder los chalecos Pará, pará Lo esperamos al niño ¿Para dónde fue? Grande moto Ah, verdad, verdad Tenés que ir para la casa Salí del barrio Y vino a ver Ahí te Ahí te vamos Ah, bueno Vamos a casa Fume, 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 teo No, casi me hago No, casi me hago bosta Por ahí mirando para atrás Casi me hago Pero remierda No la cuento Ojo con eso amigo Porque si perdés Chocás Si perdés el chaleco Y bueno Por eso para mí Hay que ir todos en auto Ché Sáquense de todo Solamente la Sí, la remera Y la bandana La bandana todavía no La bandana más cerca de la casa La remera No, es obvio Yo no puedo hacer nada Te escuelto, te escuelto Una moto adelante Y una moto atrás ¿Cómo? Nada, nada Que avances Una moto adelante Y una moto atrás Te voy escoltando Ok Ah, más pierdo A la izquierda Todo derecho A la izquierda Oh, ni me siguen Boludo, ¿dónde están? Estamos yendo a la casa Hijo de puta ¿Dónde están yendo amigo? A la casa de arriba Boludo Ah, bueno No solamente Estamos acá de la vuelta Bueno, si estamos Todos yendo ahí Che, anda rápido El cucurú Sí, sí, sí Dobla medio cucumierda Pero anda cucurú rápido Sí, dobla como el culo El curuma Sí, como el cucuruma Máscaras Máscaras Como el culo El curuma El cucurú así Le paga Yo estoy acá In the house In the people In the house Tráiganme un chaleco Ah, ya están acá ustedes Hola Sí, sí A mí también Tráiganme un chaleco Porque no tengo chave Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Toma, toma Para vos Tráeme un cargador más, boludo Que tengo 70 balas Y no, no sé Si me alcanza Si pinta un tiroteo piola Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, ¿por qué me lo puse, amigo? Maldita costumbre Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero empezara Subete todo el sugerero No me dejas Vení, vení No, tranqui Ya tengo Hacelo a otro Chaleco Damos el chaleco, gato Hacelo, hacelo Porque lo tenés O quedatelo vos Quedatelo por los dos Regálame Aunque sea una noche Mi amor Con esa burra gigante No se pongan el chaleco Esperen a que pinte, eh No sean tan boludos ¿Qué, tienen comida? ¿Qué mamá está, Virgo? No sé Estaba en la frecuencia ¿A quién le falta? En la reunión ¿Liño vos tenés? No, no Pásame Ahí está Ahí está No se lo pongané todavía ¿Seamos uno puesto y otro encima? No, nada Uno encima Listo Pube, 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 teo No, todo Hizo la de Judini El pobre Virgo No, no me lo contás Bueno, vamos a robar como locos, eh Ok, dale Al hacer una cuadra de acá Se ponen la máscara Y asegúrense Porque a veces vos ponés para ponerte la máscara Pero como que no te... Pará, pará, que falta picho Pará, que falta picho Estoy andando uno, eh Falta picho, falta picho Ahí está, ahí está ¿Cuál, dos, seis? Póngase No, se lo puse O si pinta bardo, ponemos chaleco Eh, más que nada si pinta bardo Yo me lo puse porque te... Para tener el otro encima Porque yo siempre pude tener dos Bueno Muchachos, nos vamos a entrar a cada tiro Nos vamos a tener chaleco Por no, por no gastar dos Escuchen, si pinta bardo Se ponen muy bien acubiertos Se ponen un chaleco Y salen a los tiros limpios Y así perdemos dos, tres minutos Por no gastar un chaleco Yo tengo que estar lo menos Lo menos visible posible No se pararse Obviamente Si viene a uno de azul La secuencia es Secuestrarlo O robar Bueno, sí, se puede secuestrar Eso, secuestrarlo Escúcheme Podemos ser inteligentes Si estamos yendo a buscar un tiroteo Agente azul ¿Por qué no se pone en el chaleco? Estamos yendo a buscar un red Si pinta tiroteo, pinta Porque si nosotros buscamos el tiroteo De una le estamos confirmando Que somos lo mismo de ayer Vestido de negro, ¿entendés? Eso está perfecto Ahora sí Puede pasar que nos tiroteemos ¿Por qué no se pone en el chaleco En vez de estar Que esconderse tres minutos Mientras uno se caga a tiro? Una moto blanca, ¿eh? Está regaladísima ¿Vieron, no? Sí, sí ¿La bandana? No te pusiste la bandana ¿Qué hacemos acá? ¿Nadie del auto tiene la bandana, muchachos? ¿Nos ponemos el chaleco o no? ¿Qué hacemos? Pónganse la bandana Ahí está Ahora uno la llene Listo No, no sé, amigo Yo te diría que... Yo para mí no Yo lo tengo puesto igual Pero bueno, como vos quieras Yo lo tengo puesto Porque si no, no me entraba el otro Como soy bastante escurridizo Creo que no hace falta por ahora Acuérdense de siempre juntos Sí o sí, ¿eh? ¿Y Coso? ¿Y Golini? La de Houdini No... Pero justo sí o sí Ya se fueron conmigo Ya te perdimos a vos ¿Dónde estás? Tranqui, tranqui Dígame dónde están Tiramos una ubicación y llego Decime dónde No, dónde llego Estabas a una cuadra, hijo de puta Seguimos de derecha Estoy en la avenida Largo, boludo Ahí te mandé, Ubi Ahí, ¿qué te pasó, Ubi? Guarda que había una moto dando vueltas también, ¿eh? ¿Todos se subieron con el arma y eso? Listo, arrancan No, es que yo tengo el arma de virgolín arriba Me caga la vida ¿Y qué tiene? De ingen... Dejen... Dejame guardar una... Cóbrate... No, dame el aire y la guardo en el baúl, boludo, si no No, no, pero vos la tenés... Es que vos ya tenés una enzima Se te va a hacer quilombo, no vas a poder ¿Pero es que tenés dos en cala, vos? Sí, pero sin usar No, por eso, yo puedo, boludo Yo no tengo ninguna enzima Te va... Ninguna, ¿no tenés arma, vos? Si no es tan enfundada me podés dar tres Por más que yo tenga arma en mano Toma, espera, espera Apurate que estamos en la secuencia No tengo nada, eh Vamos a cargar Sáquense Sáquate el chaleco Ahí está Listo, dale, dale Que estamos repuestos Vamos a la... Vamos a cargar la del norte Sí, la del norte, dale Acuérdense, eh No se separen Si ven que uno se está yendo Calean por radio que se está yendo Está lindo este auto, amigo, para secuenciar, eh Así, bien negro Sí, está bueno, Elena Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona Mi mente es terterterero Dime si tu viejo es rapero ¿Alguno tiene plata? Yo ¿Trajiste algo, niño, o no trajiste nada? Por de puta Amigo, no veo la estación No veo nada, guacho Alguien me carga Yo te cargo ¿Dónde estás? Pobre niño, amigo Le ripean las texturas Atentos Voy Que venga nomás Graciela Fube, 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 fube Fube, fube Compre midones Compre midones No, corran, corran Corran, corran, corran Pará, boludo No, corran, corran No, corran, corran, no, no, no Me sacaste medio, chaleo Puta, amigo, pará La concha de tu hermana No me la conté Pegale, pegale, dejalo rengo a la piña La concha de tu hermana Atentado, ¿en serio? Un atentado Yo no fui, loco Dejo de puta No, ¿quién fue? Casi no mata a todos, brother Yo no fui, boludo Yo no le pegué La concha de tu madre Yo no le pegué al tanque No, está bien No le pegué al tanque yo, boludo Quise cargar y explotó de la nada Mira, miren los bomberos Todos preocupados Bueno, bro, nos vemos Chao, gente Mi hermana Che, ¿pasó un auto para trago o flashe? Pasó uno para trago Sí, un lambocini No te tenés que alejar tanto de la moto Nene Raca suyo No, no, no lo busqué, no lo busqué ¿No? No, amigo, amigo O sea, lambocini, lambocini O sea, nunca Vamos, vamos Escucha, ¿alguien más puede anotar el número por las dudas de Leonidas? Eh, lo anotó, ¿no? Dale, chicleso ¡Leonidas, no lo vayas! ¡No me rompá lo huevo! 2, 5, 8, 18, 11 ¿Me hizo su buco? 2, 5, 8, 18, 11 2, 5, 8, 18, 11 Ponéle Jorge ¿Quién se encarga, lo vecino? 2, 5, 8 Vos 8, 18, 11 Che, amigo Somos 8 Tipo, está Virgolini Y Orina Opa, no, no Hay que tratar de no robar por esta zona La manzanita de esa Porque estamos respuestos ¿Vamos a robar Barrio Bajo? ¿Nos reparamos de mano? No sé Sí, papá Muy fácil que llegue la cana igual Cierto, divertido y cierto Bueno, vamos a dar vuelta No robemos, vamos No manejes en contramano, por favor Sí, boludo Hijo de puta de chaval ¿Vos viviste en Londres o algo de eso? Compa, pero ¿cómo mierda? No pudiéramos encontrar en contramano O en la ciudad esa que venía O en la ciudad esa que venía de Argentina Tenía el chofer ¿Cómo es la cosa? Ey, pará Somos 5 Sí, amigo Lo que vengo diciendo es todo el camino ¿Vos sos un ludo? Dije Y Virgolini Y Virgolini ¿Ves? No tengo nada No impongo Con mi voz de nene Amigo Viste en un cumple Hijo de puta Che, ¿por qué no maneja a otro? Que se ubique en tiempo y espacio Sí, sí ¿Por qué te lo sabe Ni a dónde está parado? ¡Eso le dio, perra! ¡Mi corazón! Diga, amigo Fray Joda No sabe ni a dónde está yendo, boludo No, es verdad A mí está que sí Nos fuimos No sabe ni a dónde va, boludo Bueno, bueno No sabe dónde voy No sabe dónde estoy Bueno Ahora Pero pará No está Virgolini En ningún lado Está en la boda Vamos Aduania de mierda Vamos para atrás, boludo Pero hay lugar Qué raro Escúchenme Es importante Una cosa que es importante Al Leonidas Si viene y eso Tienen que sacar El botiquín del baúl ¿Ok? Ahí viene Atrás, atrás, atrás 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 Ya lo pasamos Voy, voy, voy Pasó muy rápido Pasó eso Ah, bueno, bueno Ah, no está en la esquina Mirá Dobla ya a la derecha ¿Lo viste? Fuimos Dale Derecha Ahí está, mirá Acá está Ojo Ojo Ay, timing, bro Mmm, sí o no Se dejó Se dejó Así Sí Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero boludo! ¡Pero boludo! ¡Agárralo! Amigo, ¿qué? Y díganme la concha de su madre Quietito, quietito Levantá la mano Levantá la mano Levantá la manito No, ahí en la oficina Enfrente Tené cuidado, eh Cerrá el orto Y subíte al auto Pará, todavía no Que etiqueto Apuntalo Uy, boludo No ven a todos los policías Enfrente No lo puedo creer No lo puedo creer Subíte al auto Subíte, dale Subíte, vamos ¿Viría la policía Enfrente? ¿What? Bolsa en la cabeza De una Bueno, ¿ahora? No, ¿qué tal? ¿Estoy poniendo un me O un du? Yo voy a ir a algún lugar Trae ¿Quién está manejando? Yo Marcame en algún lugar ¿Vos estás manejando Hijo de puta? Sí, hijo de puta Marcale Compañero Dale, boludo Marca el 1 Llevalo para allá ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están manejando cosas? Estamos pasando por su barrio Amigo, ¿qué hacen? Dios mío, boludo La puta que no parió ¿Qué hacen? 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 ¿No? ¿Y la voy a hacer? ¿Por qué? Chiquito ¿Qué hacen? Sí ¿ stompa? No Eso es lo que hacen si, si, si por acá, por acá si che, por qué no manejás vos, compa eeeh pichu bueno, metelo acá abajo igual, metelo acá abajo acá abajo está bien, hay una playa tranquila, allá abajo a la izquierda guarda, guarda, guarda franca allá ves abajo a la izquierda perfecto seguí para la playa, yupi hola ¿o deforo? no 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 a Correte que lo caché un toque Y apuntale Cachear Sherrycan Uff, que hijo de puta, amigo No tiene nada ¿Qué hace el mascarado, compañero? Igual sabemos ¿Qué hace vos, mascarado? ¿Vos te parece que está en posición de preguntarme vos a mí o yo a vos? ¿Y si vos me podés secuestrar en frente de una comisaría? ¿Te pensás que yo no te puedo hacer pregunta vos? Porque nos reparamos de mano, compañero Te secuestramos donde se nos canta la piscina Y acá por el secuestrado, ¿eh? Sí, sí ¿Qué hace el mascarado? Te lo digo una vez más Soy alérgico al polvo ¿Alérgico al polvo o sos? Sí, sí A ver, sacate la bandana Acá hay bastante polvo, así que te la vas a tener que sacar ¿Cómo es tu nombre? Nahuel Nahuel ¿Tenés DNI encima? No Revisable igual No, no, sí Lo revisé No lo tiene Está limpio No tiene nada No tiene pistola No tiene droga Los anteojos No tiene nada Bancame que me verifico algo ¿Cuál sería lo que te va a tener? ¿Cuál sería lo que te va a tener? ¿Cuál sería lo que te va a tener? ¿Dónde trabajas vos, compañero? ¿Dónde trabajo? Sí, sí En mi casa ¿En tu casa trabajas? Sí ¿Estás seguro que... Nosotros no sabemos quién sos Y que nos vamos a dar cuenta si nos están mintiendo o no? No, te estoy seguro Estoy seguro, sí No, no ¿Dónde trabajas, Rey? En mi casa, en mi casa ¿Y dónde vivís? ¿Dónde queda tu casa? Queda... Te voy a ir del aire Ah... Igual la hizo bien, boludo Porque no tiene nada el hijo de puta Ni la piña Hace mucho en mi casa Nada como que le podramos... Encubrirle Me estoy haciendo la psicológica Para decirle, saco algo Igual, info de ellos tenemos ¿Dónde es tu casa, compa? Te voy a decir una de más Es en... Es en... Vaingood Vaingood, Vaingood Vaingood Sí Subita al auto y marcala en el GPS A tu casa Dale Sí, ahora me va a marcar cualquier ubicación Pero nosotros sabemos que el barrio de la gente que se viste de ese color No te pongas delante del auto Es en un galpón O sea, ahí sé Ahí la marcó No importa la patente, gente Si esta patente la uso para roa No la uso para estar tranquilo ¿A verla? Creo rarita la zona esa para... Alguien que trabaja desde la casa Para este negro feo, mejor dicho ¿Y qué haces vos que trabaja en tu casa? Eh... Soy diseñador de pininfarina ¿De qué? Diseñador de pininfarina Bajate No conoces el auto Eh... Compañero Vení conmigo un toque Decime, eh Escuchá Le vi la cara en el Conce 45 veces Sí, yo también Pero no sabés si es él El que vino al concesionario El que vino al concesionario se llamaba Jorge Obviamente que no puede estar mintiendo Pero tenía otro corte de pelo y todo ¿Entendés? El maquillaje es el mismo Pero lo que nosotros sabemos es que la gente que se viste de ese color No me rodean por el donde él no marcó la ubicación Y sabemos por dónde me rodean Y sabemos que la gente de Amarillo Mayormente trabaja en el Beni Obviamente que eso no quiere decir que toda la gente en la ciudad que se vista de Amarillo Trabaja en el Beni Pero este andaba mascarado, ¿entendés? Este pero tú estás mintiendo, es obvio Sí, pero no tenemos una prueba full Este negro fiero no va a estar en el... En Bainwood No, no, es que literalmente nosotros sabemos dónde se mueve la gente de ahí Listo Vamos a revisarlo en el teléfono y ponete más hijo de puta Si le tenés que agar a palo, que agar a palo Está bien Cualquier cosa que necesites, decime Ahora igual le voy a hacer un par de preguntas para que pise el palito Escúcheme, escúcheme, escúcheme Tenemos un sujeto en lista negra que es muy pero muy parecido Mismo reloj, mismo tatuaje, mismo maquillaje, mismos ojos Sí, sí, lo sé, estamos hablando de eso exactamente Jorge Santillán Lo conozco, lo conozco Pero no tenemos una prueba fija para relacionarlo con él Por más que tenga mismo maquillaje Te digo una cosa ¿Me escuchas? Sí, sí Bueno Venía manejando un Vista ¿Sí? El Vista es el buggy ¿Ah, sí? Y ahí tenía un Vista Lo que podemos hacer, uno es ir a chequear la patente Exacto, exacto Vamos a hacer eso, ya vamos a llamarlo a... ¿Cómo se llama este? A... Máncame Que chequee con eso, sabemos si es él o no ¿En qué parte era, te acordás? Y supuestamente dijo que era frente a la comisaria Yo sé más o menos dónde es, pero... Ok Necesitamos a este hijo de puta que está vestido de civil Y no me atiende porque está con la guacha, me parece Yo si no, me saco la remera Y me voy rápido para allá Andá vos, andá vos ya para allá Y andá a sacarle una foto a la patente Dímelo Pará que me atendió, pará que me atendió Dímelo, dímelo Compañero Te necesitamos que hagas una cuestión ¿Qué cuestión? Cuéntanos Tienes que ir a una ubicación ya Ir a buscar un auto y sacarle foto a la patente Tenemos secuestrado a uno de amarillo Pero no tiene nada que... Yo me acabo de quebrar unos locos, viste Pero podés ir Sí, sí O mandamos uno de los que tenemos acá Tú también, o sea, dime a dónde Mándame la ubicación yo hoy No tengo la ubicación, pero es... Bueno, si no, deja que va Manda uno de acá si lo hace más rápido Pero a dónde lo secuestraron, dime Ya te pasé la ubicación hace como media hora ¿En dónde lo secuestraste? Sí No, no Ahí es donde quiere que hay La bandana no, pero quitate la remera No, no O sea, me pregunté ¿Quién vivía? Y nada, anda para allá En mi casa Bien Ponte la chaqueta y ahora Ah, ya entendí Debe andar de amarillo con otra señora Y usar el hotel para eso ¿Qué dijo? ¿Mientras yo no estaba? No, que vive... Supuestamente vive en el Pink en Frente del Fleca En el apartamento 31 No, yo no dije eso, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo que no? Dije que está durmiendo ahí Con tu mujer y cuatro hijos No sé Con tu mujer y cuatro hijos Vive en la casa No, no, no Dije que yo ¿Me vamos a preguntar? Ahí está A ver ¿Qué haces ahí Que no está en tu casa? ¿Qué te importa? ¿Es a la policía? Es verdad, amigo Te estoy preguntando, Negrito Fijate cómo respondés Ay, qué chal, hijo de puta Tranqui, tranqui Ahí estamos Mandando a chequear una cosita El Nahuelcito, pa Y tu nombre, ¿cómo es? ¿El mío? Sí Jorge ¿Jorge? Sí, sí ¿Qué es tu nombre, eh? Facha, ¿no? Medio de puto, pero, güey Mi mamá medio abortiva No me respondió el tú Me estaba olvidando De quitarle el teléfono Tiri piripomppi Piri Tele-po-le-po-ple-pea Datate-te-pelumpi Sonamelete-o-mpi Tiri-tiri-tiri-tiri-o-mpi Nada personal como negrito, nada más que vimos gente de tu color en un lugar que no está nada cerca de la ubicación que hoy me mandaste, viste, y por la duda. Claro, y por la duda me levantás, ¿no? Claro, además te vi cara medio tontito y dije, bueno, este, o lo robamos, o lo llevamos a pleno, y como el clima está medio soleado, dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a secuestrarlo, el virgen este. Ese dúl no tiene sentido, ¿cómo podrías saber vos que no está en su casa? Es que los dúl no se leen, o sea, si él me pone, él tranquilamente me podía haber puesto que era mentira, y yo no iba a poder decir nada, porque a mí nadie me verifica, solamente era para saber, saber o sé. ¿Dónde está este? Igual la hizo muy bien, porque el chabón bajó sabiendo que lo íbamos a secuestrar, entonces tiró todo antes, boludo. No, 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 es parecido pero no es el Vista y la patente es 4098. ¿Y no vendimos nada con esa patente? No, es más, creo que es un auto VIP. Ok, fijate la guantera, si tiene algo. Dale, ahí reviso. Ya mismo. Mándame a huir del lugar, por favor. Ya te lo mando, pero ¿te estás fijando la mantera? Estoy llegando, porque me había ido, espera. Mételo un dedo en el culo, es que no puedo hacer nada, amigo. Cualquier cosa, solo lo secuestramos. ¿Y? Es que amigo del chabón. Nada. No está haciendo piola. No tiene nada. Y además está jugando inteligente, porque este chabón siempre se hace el piola. Escuchate. Ok, no hay nada, perfecto, listo. Nada más, venite para acá. Nada, mándame, mándame, mándame a huir. El chabón este siempre se hace el piola, y ahora si se hace el piola lo dormimos de una. O sea, nosotros podemos sospechar que está mintiendo. Porque nosotros sabemos que los de amarillo no se juntan ahí, pero a la vez el chabón está con bandana. Y literalmente no tiene ni una sola cosa para sospechar, a no ser que encontremos un número y lo podamos relacionar con otra persona. No tiene ni una sola cosa para sospechar, a no ser que ni una sola cosa para sospechar, a no ser que ni una sola cosa para sospechar. Le volvió a mandar el luz. Revisa la otra conversación con el número terminando en 9-7. Por mí lo mato, pero no puede matar a alguien si está colaborando. Aunque lo va a jugar cuando me secuestraron a mí. Bueno, yo no colaboré, mandé una ubicación. No, no, no dije nada. Estoy buscando la excusa perfecta para matarlo, pero no tengo. Nada de matarlo. Igual él tampoco tendría motivo de nada por el hecho de que no lo estamos tratando mal, por así decirlo. Lo secuestramos porque queremos saber data de la gente amarillo. Bueno, o sea, solo que los amarillos sabrían que estamos buscando data y bueno, eso sí, sería medio jodido porque nos querrían secuestrar a nosotros también. Uy, le puedo quitar. Mata los seis, el piola. No, no, no es cuestión de hacerse piola lo que no dijo. Me invitó a pelear. Cortale un dedo, amigo, no puedo hacer nada. Si el chabón no nos da con qué sospechar el hijo de puta. La hizo bien, boludo. La arrolló cheto. Viene ahí. Nos van a buscar porque los secuestraron los rositas. Bueno, perfecto. Si nos agarran a nosotros, están en su derecho y la están haciendo bien. O sea, nosotros haríamos lo mismo. No, no hay nada de una mierda acá. No, no hay nada de una mierda acá. Ok, bueno, listo. No pasa nada entonces. Nos habremos confundido. Bueno, nos vemos jefe. Cuídese. ¿Qué va a hacer muchachos? Vamos. ¿Y él gana? Nada, nada. Man, le tenemos que haber pegado un tiro de cheto a la concha, la lora. Sí, sí, obviamente. Todos querríamos pegarle un tiro, pero no. No hay chance. Sí, sí. Ahora va a tener ahí cola. Literalmente ni una sola cosa, ni una sola cosa para sospechar. O sea, la única cosa es que estaba de amarillo y enmascarado y nosotros sabemos la mayoría de amarillo y enmascarado que están. Pero tampoco le quería decir. Nosotros sabemos que ustedes tal, 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 porque si se iba a ir vivo y cooperaban, no lo podíamos matar. Y ahora iba a morir la boca al pedo, o sea, lo único que se... Pero si ya te metió con algo. Sí, amigo, para mí le tenemos que haber metido un tiro de cheto. ¿Qué es Jorge Santillán? No, amigo, no sabés si es Jorge, amigo. Nahuel dijo. Amigo, tenés una foto, está igual, el mismo maquillaje, todo. No, no tiene el mismo pelo. Y eso cuenta. Es como cuando yo estoy vestido Lil Pan, boludo. Obviamente que soy yo. Y si me sacan la máscara, yo tranquilamente puedo decir que no soy yo. Porque no tengo el DNI encima. Porque solo la policía es la persona que puede saber realmente quién sos por las huellas digitales. Y eso. O sea, es como cuando secuestraron ayer a Arco. Que tiró cualquier nombre y él tenía la cara de él. Ahí sí le podían pegar un tiro porque si lo habían visto en el Conce. Pero en este caso no, amigo. O sea, tenía hasta otro peinado el chabón. Eh, ¿no te podemos robar la tablet a un policía? Nah. Da, 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 da. ¡Ata! Obviamente que si el chaboncito este es de la organización que nosotros creemos... Eh, nada. Lo único que van a saber ellos es que secuestramos a uno de su color. Nada más. Porque nadie habló de más. Nadie dijo un nombre de más. Quiero saber. O sea... Yo lo único que dije en radio fue Pichu. No, eso no pasa nada. Pero después... Bueno, vamos con la gente para hacer quilombo. Vamos a seguir secuestrando, boludo. Sí, sí, sí. 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 Una gana de cagar más tiros con ese azulcito tengo. No quiero hacer mierda. Gente, no puedo hacer PKT porque hay una regla que dice que si colaboran en todo momento... ¿Para dónde estás encarando? No puedo hacerle nada. Anda como para las tiendas, boludo. No, no, no los perdamos los pibes. Vámonos, que él tiene que ir adelante. Vos tenés que ir adelante. Los de atrás mantenga distancia por si frena para doblar, eh. O es de costado. Es un cangrejo, niño. Va, de costado. Amigo, acá no vas a encontrar nada, eh. Anda como para las tiendas, boludo. Vamos para el lado de la grupo. Tenés que agarrar la calle. Muy dada la zona de Whitewood, eh. Acá a la izquierda. Ese negro fiero no iba acá ni a palo. Igual como que tiró chamullo joya, eh. Pero vos cómo sabes que está chamullando, boludo. O sea, que aún no tenía una sola prueba. Tenía el celu que ni siquiera estaba vacío. O sea, tenía poco mensaje. Pero bueno, estaba vacío, vacío. No tenía arma, no tenía droga, no tenía nada. Estaba limpísimo. Y encima tenía un corte distinto al que vimos cuando... Cuando le sacamos fotos. ¿Es el Ambo? ¿Qué onda que estaba ahí? ¿Y saben qué contactos tenía o qué? Y creo que Coso le miró los contactos. Sí, no tiene una mierda. No tiene nada agendado. ¿Cómo que no tiene nada agendado? No, nada con la gente únicamente por ubicaciones y con números sin agendado. Uy, ¿el número de teléfono de él lo sacaste? No. ¿Sabés que no? Ay, qué boludo. No, no paramos. Igual no lo hicieron nada. No tiramos nada. Ah, lo tienen el número. La moto esa, la moto esa. Pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta. Mal. No, se refuega, amigo. Ahí la moto está bajando. Está bajando por la paralela a la del agro. Va para la izquierda. Vuelve a subir a la agro. Quédate con el, quédate con el. Pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta. Pega la vuelta, pega la vuelta para la agro. Y se fue para la... ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Lo sigo. Vamos en dirección a los Santos Cupton por la parte de arriba, arriba de la tienda de ropa. La moto, ¿qué moto es? Izquierda. BF. Dorón izquierda para el sur. Se chocó. Baja para los Santos Cupton. Sigue derecho, sigue derecho. Va para la tienda de ropa. ¿Qué tienda de ropa? Sube a la tienda de ropa, la que está al lado, compadre. Acá está, acá está, acá está, derecha, derecha. A ver, ahí. Espera, 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 se chocó. Ahí derecho, aguanta. Lo cruzó, lo cruzó. Alto chicle. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Ahora por acá. Fíjate por acá, fíjate por acá, si no sale. Izquierda. Se le rompe. ¿Dónde está? ¿Qué parte fue? Derecha, 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 derecha. Vamos, Andi, Derex. Para el Galá Central. Se mete a Construcción. Se, se le empató. Eh, puto. No hay patio, no hay patio. ¿Qué parte, qué parte de Construcción? Ahí, ahí, acá, derecho, ahí, derecho, ahí, derecho. No, 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 ¿dónde? Rápido, ha traído a la policía, ya. Agáralo, agáralo, agáralo. Subilo, subilo. ¿Tiene bandana? Viene la policía. Dale, dale, rápido, rápido, que viene la poli, dale. ¿Tiene bandana? Correto, corre, corre. La poli, la poli, vi a la patrulla, vi a la patrulla. Vi a la patrulla, se la corta que vi a la patrulla. Ahí tengo mi patete, boludo, dale. ¿A dónde vamos? Vamos a mandarme a Ubi y me voy de ahí. Dale, dale. ¿Tiene máscara esta? Me hicimos bien al Quito, eh. Buena quepo, compadre. Cagá tiro, boludo. Yo también, amigo, le pinté de todo. No sé, ¿cómo te ves? Escuchame, ahora te paso ubicación, te necesitamos. El pollo. Ni uno me puse el manco. Venite con... ¿Para dónde van? Eh... Por acá era, ¿no? La que fuimos la otra vez. Sí, sí. ¿Dereza? ¿Ijierda? ¿Ahora? Sí, por acá. ¿Cómo? Dale, dale. Y ahora te mando para que vengas. Descampado. Estamos... Así estás a uno. Vení con bandana, eh. No, no, no. Tranquilo. Estamos acá en una montanita, pero tranquilo. Dale, chau, chau. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No, acá a la derecha está bien. Ah, bueno. Ah, hay mucha carretera, no, no. Acá hay mucha carretera. Sí, sí, hay mucha, boludo. No, no, no. Por eso la montaña volve. Uh, mirá, ¿y esta casita? Opa, acá. Listo, acá. Está abandonada, hay que ver si está abandonada. Yo creo que sí, ¿eh? Me voy a quejar, pero es algo. Ah, igual esta calle, calle de... ¿Vos qué decís de esta casa? ¿Estás abandonada? Guarda, me bajé, me bajé, pará. Uy, pará. Sí, para mí sí. ¿Vos decís? ¿Qué decís? Si no, nos vamos un poquito más, boludo. Vamos un poco más por la duda. Uy, ¿se subió? Subite. Anda pasando el lugar, los pibes. ¿Me pasan la ubicación, por favor? Que los perdí. A mí también. A mi mando. Justo bien. Acá, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Acá está bien. Acá, acá, listo. No te muestres más, no te muestres más, no te muestres más. Vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar. Acá. Sí, 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 más atrás, más atrás. Acá, acá, acá está bien. No puede mover cuerpo más de 100 metros, amigo. Esa regla pasó como... Perfecto. Dos semanas que la sacaron. Dos. Si no, obviamente, no lo haríamos. Ay, ay, estos pelotos. ¿Cómo fue la secuencia con este? ¿Le quisieron robar y no se bajó de la moto? No sé, este no lo vemos. No me la conté que es este, amigo. La puta que lo remilparió. Esto es... Ahí te me dije lo que estoy haciendo, pero... La puta madre. Amigo, es el dominicano, amigo. La puta que lo parió. Es la última ubicación que me mandaste. No, Chorlu. Sí, sí. Ok. Qué mala leche, amigo. Me la conté que el otro pelotudo se fue para allá. Estoy de acá, ¿eh? No los veo. Pelotudo, pasaste literalmente al lado. Oh, ¿alguno tiene bidón de nafta? Dígame que sí, por favor. Sí, tenemos todo. Sí, sí. Ahí lo ve. Porque no sé si se me adompe o se me queda sin nafta primero. Dios mío, ¿se paró de tiro este? ¿Cómo? ¿Se paró de tiro? Sí, me arrancó de disparar. La punti me arrancó de disparar. Eh, le mandé a verme. Algo debe tener este putito, ¿eh? Nos cagó a tiros. Bueno, tenemos fierrito acá, ¿eh? Fijate arreglar las herramientas. Las herramientas, los vehículos. Los motos. Eramos los dos contra este y decís, soy guapo. ¿Y alguien me pasa un bidón, por favor? Yo soy pistolero, dijo. Tomá, Nerita. Me arrancó. Gracias, Bebeto. Acá lo tienen, el pistolero, la McLean. Gracias. El pelotudo me hizo mierda en la moto, así que si pueden disparar, me da. ¿Che, vos decís que puedo pegar un cadáver con una linterna? Sí. No, por lo otro dejalo ahí. Por lo otro no le hagas nada. Podés, pero bueno. Podés. Pifiante, ¿viste? Sería divertido. No vayas a hacer cosas que le lastima el ladrillo y se lo tengan que llevar para operar. Le va a lastimar el culo de tanto cogérmelo con la pija muerta. Vea. Jeje. A ver. Para que tiene que venir el MBS, así le podemos quitar la bandana y sabemos quién es. No, gente, no la hicimos mal nosotros. Le hizo mal el chabón. O sea, nosotros estamos secuestrando y lo secuestramos. Pero vos sé, sé que con este está todo bien y que ya lo secuestramos cinco veces a este amigo. Este es el que nos vende los Corvette. Este es el que vino hoy al concesionario y me ofreció un negocio. Este es el dominicano, amigo. El dominicano que secuestramos un montón de veces. O sea, literalmente ya no lo queremos secuestrar tantas veces, ¿entendés? Re aburrido. Puta madre, boludo. Qué mala noche. Eso porque el hijo de puta siempre se para de tiro, boludo. O sea, nosotros secuestramos a los que se paran de tiro, ¿entendés? Claro, o sea, literalmente nosotros estuvimos perfectos. Nada más que le mandé PM porque es re aburrido perder tiempo en esto porque sabemos que ya sabemos quién es, ¿entendés? Obviamente ahora estoy roleando y me hago el que no sé quién es hasta que le quite la bandana. Moto, vamos a ver. No, no, no. Ahí está. Que me la va a fundir. Claro, los secuestramos van de a veces perder el tiempo y todas las veces que los secuestramos te juro que no fue por nada personal. Va, la primera sí porque el chabón andaba en un coquet que ese mismo coquet quiso secuestrar a Arcus. Pero ese mismo chabón, OC, le hicieron secar de ese personaje. Y este es otro personaje el que tiene. ¿Entendés? ¿Qué paja, boludo? Ese es lo cagó de tiro. Igual ese te cagó de tiro en tu barrio. ¿Quién? Eronía, ¿está muy lejos? Dale, listo, perfecto. Gracias. Sí, no, obvio, voy a seguir el rol. Ahí está, acá nomás. La puta madre, amigo. Qué mala leche. O sea, qué mala leche no. Qué boludo el chabón. Escuchame, cubrí con la moto la patente, por favor. ¿Qué tal, Leonidas? Todo bien, todo bien. Le paso su botiquito. Pásame eso, sí, sí, por favor. ¡Leonidas! Aquí tiene, caballero. 6, 7. ¿Qué le diste? Un botiquín. 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 6, 7. Lo voy pagando por adelantado, compa. ¡Uy, mirá, ahora te quedé un registro de aquel. Le diste transferencias. 2, 6, 7. Le pago por adelantado. 1, 2, 3. Te pagué por adelantado, compa. Ok, ok. Creo que en este tipo de reuniones no pueden ver tu patente. O sea, ni sacar foto, nada. No se puede sacar foto de las reuniones de banda. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿por qué? Investigarlo y le vas a sacar algo. Ya sé, pero es que... Bueno, o sea, lo que voy a hacer ahora es cacharlo. Voy a seguir el rol, obviamente. Pero le voy a cachar, voy a ver qué tiene. Y le voy a hacer un par de preguntas, boluda. Y si ya no tiene nada, ya fue. Ojo con mandar muchos PM. Si no, igual, a este lo conozco. Está todo re bien con este chabón. Por eso me da paja, porque... Ya lo secuestramos como 4 veces y debe ser una pérdida de tiempo, amigo. O sea, que te secuestren tantas veces. Tilteo, boludo. Lo viven secuestrando. Pero, amigo, ¿sabés que a mí nunca me secuestran? Y a mi equipo tampoco, o sea... Tienes que estar muy regalado para que te secuestren tantas veces. Hay un campamento ahí al fondo, ¿eh? Un campamento de qué? Ahí, capas. Capas, está acampado. Capas. Mentiroso. Ahí, al fondo. ¿A dónde, hijo de la puta? A allá, mirá. Acá hay hasta una casa ahí al fondo. Mirá, allá. Ah, perdón. Las carpas. El chabón estaba en pleno rol de investigación y se ponían algunas carpas. No me la conté que vive el extraordinario monstruo de la nieve, bebé. Bueno, ojo tiene. No me la conté. No me la conté. No. No me la conté. Yo lo vi levantado y luego, puff. No me la conté, qué hijo de todo. No, no, tranqui, tranqui. Igual, no, no, no. Igual, tranqui, andá porque va. Sí, 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 sí. Ya va a estar, ya va a estar. Igual va a aparecer así que si querés andar. Necesitan algo más. ¿Alguno de ustedes? No, no, compañero. No, no. No, no. No, a mí ponemos un poquito una de Kitty. Bye, bye. Estamos piola. Puta madre, bueno, nos vamos mucho. A mí también, puff. No, no, no. Ah, bueno, el tema es, no sé, a ver, para. No puede ser tan guilear. No, no, lo dudo mucho igual, lo dudo muchísimo. No, 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 porque de hecho no estaba tomando. Así que creo que fue sin querer. Gracias. Vamos a ver un segundo. Oh, único. Usted sí sabe. ¿Qué es eso? Nos vemos, gente. No, disculpa. Disculpa la demora. No hay problema. La demora, le tiré una cabeza. Ah. Ay, Dios. ¿Y qué hacemos, muchachos? Demen, demen un segundo. También esperamos un toque y si no, bueno, nos vamos. Yo me iría, boludo. Sí, yo también. Vámonos. O sea, no sé, igual, no, yo creo que tampoco me iría, ¿eh? Porque, ¿por qué se paró de manos? ¿Quién se paró de manos? No importa, no importa, vámonos, amigo Alta Paja. Bueno. Como usted diga, si quiere. Sí, vámonos. Usted diga. Vamos a aprovechar el clima y vamos a seguir ahí, secuestrando giles. Gracias. Vámonos. Acá está la radio. La 6.1.6. ¿Qué? ¿Qué radio? ¿De quién? ¿De el chabón? No, no, no. Ahí hay una antena satelital de radio. Ah. Bueno, muchachos, vamos otra vez para la hora, bro. ¿Vale? ¿Qué? 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 Tiene aceleración. ¿Acabas de pasar por una gigante caza? ¿O por el bosque? Nos encontramos por la zona de la grub. Quédense por ahí. Ok, perras. Ah, ¿viste qué feo que es? Que no te contesten, hijo de mil putas. Ayote, nene. Acá hablan los mayores de edad. Despeta a tangos, gobil. Ya estoy acá, eh. Me la grub. Ya estoy por el pingo. Eh, hay un regalado en la tienda de ropa, eh. Qué bueno. Contramano. Rojo, como la menstruación de tu urbana. Uy, what the fuck? Estaba lejísimo. Bajate, bajate. Venga nomás. Igual no te choqué, perdón, eh. En mis ojos no te choqué. ¿Qué querés? ¿Que me suba Rey? No, no, no. Tranqui, tranqui. Te diríamos robar nomás. Somos buena gente. Cuidate que tiene. Conchalo, conchalo. Tengo nada igual. Tito perro, cuídate. Nos fuimos. Nunca te va a cruzar tan buena gente como nosotros para que te roben, bro. Tito. El auto, el autito. Sí, sí. ¿Qué está pasando? Asumo que está la poli, eh. Se ha escuchado sirena. Uh, acá hay una moto, eh. A ver quién se está cortando el López. El Penélope. Tenemos una camioneta muy legalada atrás, eh. Uy, tenemos un pelado de Obux Life. No, a este no le robamos una mierda. Test, 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 test. Sí, sí, sí. Quieta, quieta, ahí. No me la conté. Habla, habla. ¿Qué pasa? Ah, bueno, qué etiqueta. Me la asusté. ¿Qué onda acá? Yo también. Cachala, cachala. Fíjate qué tiene. Si tiene algo comprometedor, la atás y la subís. No tengo nada. No. ¿Qué te pasa, nano de mierda? ¿Quieres que te...? ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Qué te pasa? Dame el bate, dame el rápido, rápido. Dame el bate, rápido. Dame el bate, rápido. Dame el bate, rápido. ¿Querés un tiro a la cabeza? No hable todo el mismo tiempo. Dame el bate, dale, dale. Rápido, dale. ¿Tiene drogas? ¿Tiene pistolas o algo? No te tocó lo que le tocó a la anterior chica, eh. Dame el bate, dale. ¡Que salga de tu amigo! ¡Mamahueva! Bueno, ahora te vas a ir, pero marcha atrás. Dale, subite. Dale. Dale, vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Vete y anda marcha atrás, ya está la otra esquina, dale. Eso está cero, por cierto, bebé. Dale, ahora, vamos, dale, marcha atrás. Hay que aprovechar, muchachos. Se cagó chocando, se hizo mierda. No sabe ni manejar, boludo. Pensé que era lana, boludo. Yo también. Se vuelve una insulta. Cagá la trompada. No, no, no. Tampoco cagá la trompada. Si me vuelve a insultar. ¿Tú me llamaste? El cañón le va a quedar sabés tonte. Me llegaron como 5 llamadas perdidas tuyas. 32 centímetros de porón a la boca. Se le pone. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Nosotros estamos en una secuencia. Somos ella está secuestrando gente. Siempre. Con respeto, cariño y lealtad. Ah, bueno. Es cosa miserable. Dale, dale. Si agarramos uno ahí medio de machete. Qué lindo, muchachos. Que estemos todos. Dale, bebé. ¿Quién está? Más tierno. De puta. Siempre estamos todos. Vos nos está que diferente. Amigo, jodés encarando los lugares que hay que encararte, pingüino. Esta vez estamos nosotros dos nomás. Bolido, siempre me cuelgo y me olvido a dónde estoy yendo. Por eso voy sin rumbo y sin dirección. Y bueno, hijo de puta. Y maneja por la derecha. ¿Qué está la derecha, bro? ¿O no? Sí. Acá hay un bote en el Bama, mamá. Pero no podemos entrar. Guada, guada. Porque pueden ser más de nosotros. ¿Entramos a robar todo ahí adentro? ¿Qué? Atentado el Bama. Entramos a robar ahí adentro todo. Esta es la derecha también, ¿no? Yo conocí hoy a uno de los dueños del Bama. Fue a comprar alconce. ¿Te animo o no te animo? Quería comprar un coquete. No se puede eso, tarado. Eso no asegura. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé de qué me hablas. Yo si quiero poder ir a robar a garaje. Yo también. Eh, pará. Vaya más de paz, hijo de puta. ¿Cómo anda esa mierda? Anda la nave, eh. Willy, hace Willy. Willy, hace Willy. Nooo. Willy, le escocé, papu. Dale, que el clima sigue intacto. No sé dónde están los polis. Somos los bebes de la ciudad, eh. Es raro que los polis no vengan. No sé qué les pasa. Los polis, si son cinco, ven, está haciendo algo importante. Uh, acá una BP. La vivo, la vivo. Listo. Levantá la mano, fachero. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? What? ¿Qué hizo? Amigo, me saltó arriba del auto. ¿Vos lo viste también o lo viste solo? No, no, no. ¿Estás en alto? ¿Estás en alto? Dale. Ah, no, no se le pichó ni mierda. ¿Cómo en alto? ¿Estás gritando? ¿Cómo? ¿Estás gritando? Sí, es que amigo, mi pantalla estaba al lado mío y me saltó por el auto. Amigo, lo reperdí, eh. ¿Lo ves vos? Sí, 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 sí. Amigo, me saltó el auto, chavo. Lo reperdí, amigo. ¿Qué mierda tiene esa moto? No sé. ¿Vos viste cómo salió? Hijo de min... Che, amigo... Fue muy raro lo que pasó, amigo. ¿Con qué? Con el chabón. O sea, ¿ustedes cómo me vieron a mí? ¿Me vieron cortarlo perfectamente? Sí, sí, sí. Dio como una vuelta. O sea, esa moto tiene... Tiene un poder. Amigo, tipo, lo corté literalmente pero full y apareció al otro lado. No, pegó una vuelta, ¿no? No, no, pero esa vuelta a mí no se vio. O sea, a mí me pareció como que saltó por arriba de mi auto. Ah, bueno. Oh, papi... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Estamos derechitos. Pasale, pasale, ubis. Vos sos un hijo de puta. Dígame un lugar, boludo, para ubicarme. Derechito, tira. Amigo, encárguense ustedes de pasar ubis, hijos de puta. Pásenle ubis ahí a... No, pero vos aprendiste. ¿Qué ves? Vos tenés que aprenderte en la ciudad. Estás al lado de la ubis. ¿Qué ves cerca? Vi pa' abajo, vi pa' abajo, vi pa' abajo. Che, ven a ese. Uy, mira cómo va ese. Le robó. Tiene que irse a la mierda. Es ese, creo. Ojo, esa está dando vuelta la cara a cara, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, está en la peli. ¿La buscamos? No. Che, pásenle ubis, al hijo de puta. Ya lo avisé. ¿Y dónde está? Ahí está, ahí lo veo. No llegué, dale, boludo. Yo soy veloz. Igual que para acabar. No vimos todo el día gente de azul, ¿eh? Se cagaron. Jeje, volví. Che, por la derecha. Lo vas a prender al golpe, ¿eh? No, bueno. ¿Chocate? Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. Me la conté, amigo, el verdadero de Zinkity. Me vi chocarte la palmera, boludo. No, no, yo... Amigo, el auto está hecho mierda. ¿Qué le está manejando? Está flama mi auto, ¿eh? Uh, no, tiene un... No, que... Se flama con la tonpa adentro, hijo de puta. Veo, está hecho mierda, hijo de puta. No, boludo, cuando no manejo yo, maneja a Charlie, que es peor que yo, hijos de puta. Maneje a alguien que sepa. Y bueno. Amigo, a ver, dejá de manejar a mí, entonces. No, pero no en cuanto a manejo, amigo, ¿eh? No, si no manejo yo, ¿eh? En cuanto a mapa, boludo. Manejá vos, salchicha, pelotudo. No, hace un rato te dije que maneje y lo diste a Charlie. Ay, sí. No, quitaba el otro. Pero, ¿por qué no lo arreglás? ¿Vos viste lo que es esto? Mal, arreglame. Parece una pija toda rosa. ¿Qué anda? Se arregla cuando se rompe. No. Oh, la puta madre. Arreglalo, dale. Digo. Amigos, pareces una verga toda torcida. Eh, yo no tengo torcida a ser izquierda, ¿qué te pasa? ¡Bajate, hijo de puta! ¡La concha de mi madre no me puedo bajar! Ahí está, pedazo de lamedor de pingo. ¡Ninguno se conoce en la ciudad, hijo de puta! Te dije, ¿dónde estás derechito? ¡La concha de tu madre! Yo sí la conozco, pero ustedes tienen nombres como, no sé, gris, rosado, amarillo... ¿Qué gris, rosado? El único nombre que tenemos es el verde, que es el garra rojo. Y después el shopping, que es el barrio. ¿Qué más querés? Después me tenés que decir Groucho, Fleca, Ping... Bueno, pero hijo de puta, después vos me decís... Mirá, en el cartelito ese chanel que dice 1991 con punto FM, un diagonal a la izquierda. ¡La concha de tu madre! Y es cerca, ¿sabés dónde es, boludo, ya? Es a una cuadra del taller dirección noreste, boludo. Noreste, digo. Sí, 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 sí. A tu wacha la tengo en dirección noreste. ¡No! Yo no tengo wacha, boludo. Así que vamos. Eso es lo que dices tú. ¡Bajate! ¡No, vale, cae! ¡Bajate! Chicos, ya sé por qué no veo el piso. Porque mis ojos los tengo en ultra. ¡Pajate! ¡Bajate! Estás un pelotudo. tenés que subirte para darle nafta a la concha salchichuda de tu madre lo mismo porque todos vimos la misma nafta cerrá el orto la salchiputa madre dejen de decir salchi ustedes porque todos los días me dicen salchi me voy a poner a vender tacos no, juguñol lene juguñol pendejo no me la conté no, no, no si, dijo que iba a sacar sus somos lo que somos, estamos lo que estamos, dale dale que sumo bastante bueno, va a entrar después así que trángalo lo esperamos chico amigo, yo creo que al menos ve acá hijos de puta al menos si esto no sale bien hay que cambiarnos la ropa y cagar a ti a los polis porque no puedo perder otro chaleco en mano oh, ese camión oh, dale, dale, dale no, que camión atrás la tienda de ropa no, me la conté que hay alguien no hay nadie hay dos, hay dos, hay dos, tonto ¿cómo que hay dos? mucho menos y usted me dirá dónde quedará ay, 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 qué mala suerte que tengo la puta que me parió ¿qué pasa, racheros? ¿y esta prostituta quién es? no, 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 no cuida afuera una vez que se me lanzó una mina y ustedes ya me entiendan la caga en la concha de su madre ¿qué onda esta se te lanzó? se me lanzó un poquete no, no se me lanzó tremenda puta no, no diga eso tampoco, tampoco es pero mirá cómo está vestida pa, se parece a mi mamá no, es que pasa algún cosa digamos que le gusta ser dominante no, no, no viene a caso ah, sí, ok, ok me gusta ese tipo de mujeres, eh yo la nadiaría, eh bueno, entonces se puede llevar bien entonces me no sé qué quiere leer, señor uy, pará que nadiaría al aire uy, no toma, puta de mierda uy, cuidado cuidado donde está tocando, amigo a ver vos, compa no tengo nada, bro ¿tiene algo este? ¿este de sanguijuela? a ver, acá el compita ¿qué va a tener, amigo? mirá la china, mira la agarré dos veces con la mano en la masa corneándome a mí el mismísimo Eddy y usted, señorita, ¿qué onda? ¿a cuánto el pete? no, salí muy caro salí muy caro el pete pete caro yo soy un tipo de negocio, señorita ¿podemos hablar de cifras? ah, bueno después podemos negociar eso ¿y usted? ¿a cuánto pete, policía? digo, usted ¿qué? ¿qué dice? ¿a cuánto pete el peso? dale que viene la poli ah, bien está bien, está bien vamos altera moto, altera moto, altera moto dale, 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 dale ¿cuál de puta? 5 ¿cómo va a tardar tanto? si viene la poli lo bajamos, amigo estoy reencajado oh, mirá, mirá la poli le rompo la poli le rompo la poli no, no va a seguir no va a seguir cortalo, cortalo está solo arriba de la mano arriba de la mano arriba de la mano listo, nos fuimos, nos fuimos dio refuerzo, todo no, no sé, no sé dale, eh, escapen nos fuimos, nos fuimos no, no, nos fuimos, nos fuimos bueno, bueno, si nos sigue ahí está, listo parate acá estamos con los colores no, estamos con los colores no, 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 no bueno, igual, no importa la onda de ganar cuidado, ah no bueno, para mí lo cagamos a tiro lo cagamos a tiro nos bajamos, lo cagamos a tiro sí, 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 dale, dale sí, 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 porque si no va a llamar, va a llamar espera, 3, 2, 1, va dale, dale me sigue a mí, me sigue a mí y traelo, pelotudo que nos bajamos todos no, pero cómo hay parada acá cabeza de pinchila dale, dale se fue, se fue, se fue dale, suba, se raje, raje, raje dale, dale túnel, 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 túnel túnel, túnel, túnel sigame, sigame, sigame vamos rápido, rápido, rápido escúchame, escúchame escúchame lo que te voy a decir cuando entras al túnel frenás, frenás todo sin ni una falla y doblás a la izquierda no te tires porque nos caemos frenás, doblás a la izquierda amigo, lo que va es esta hueá mirá oh, nos vemos, hueá ahí viene, ahí viene ahí viene el túnel acá, acá, acá frená despacito bien despacito a la izquierda tiroteo, eh tiroteo izquierda, izquierda despacito no salgo no, no, no dale, dale lo esperamos acá lo esperamos acá lo esperamos acá no, no, baja sí, sí, sí uy, me disparan, me disparan me dieron, me dieron dale, sigan, sigan sigan, sigan ahí está frenamos acá, frenamos acá, eh no, más adelante más adelante más adelante ok, acá por el auto como bloqueo por el auto como bloqueo en el túnel dale uy, no se puede bloquear ahí por atrás acá, boludo como un pollo alguien cubra atrás alguien cubra atrás alguien cubra atrás quien cubra atrás uy, le di dos cocaso muchachos, ¿dónde andan? túnel, túnel, túnel túnel, túnel túnel, túnel pero no tengo mi moto porque era llena de humed bueno, bueno, basta ¿qué cosa, Benny? amigo, lo recontra coger al poli no, no, rageemos, rageemos rageemos, smg pelea, pelea igual con la policía no, mira no corran amigo, no puedo pegar esto y que no se caigan ¿me asentaste vos, hijo de puta? ¡ah! ¡ah! ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿a dónde va? a trabajo, chicos estamos abatidos uy, amigo estaban en la alerta amarilla y ni sabía cuatro sujetos abatidos amigo, no puedo creer los copacos que vi que el niño hijo de puta se quedaron todos pegaditos mierda, qué fotico tan bonito todito pegadito ay, amigo no puedo dar tantos cocos, boludo no murió nadie, amigo la puta madre somos un escracho eran una banda de poli, amigo nadie de nosotros vio la alerta amarilla no te la puedo creer igual yo no tengo mensaje en el celular qué pelotudo que sos amigo dios mío no te la puedo creer mirá el nene tan un cumplido y el niño de Chivo Franceschi ¿y vos dónde está el hijo de mil puta? coincidencia no lo creo ay, amigo qué pelotudo que sos no sé ¿cómo era? ¿cómo, cómo? ah, sí coincidencia no lo creo ¿qué vamos a quedarnos de filita? ¿cómo es eso? sí, sí como hermanito como hermanito que sos amigo, mirá comenzaron juntos y terminaron juntos está bien están para la foto sí, sí sí ay, nos redescansó la poli, amigo igual la poli es la primera vez es la primera vez que nos agarra estamos en la capa 11 díganles yo le diría por la radio metas eso bueno, ahí le comunico a ver chicos pongan atención a todos los sujetos se les va a poner lo siguiente portación de armas y licencia grado A intento de homicidio a múltiples funcionarios públicos y huida de la justicia ¿ok? todos manda el CPD para mando del SAR me copia solicita una unidad tengo 5 polo grado dentro de los túneles díganle que díganle que ingrese por ¿cuáles serán los cargos? portación de armas y licencia grado A intento de homicidio múltiples si les mando 10-20 y huida de justicia y ya si hay extras de lo que hay en sus bolsillos buen trabajo chicos bien bien miren les parece que tienen todo controlado ahora si procedo con mi código 7 quiero todo esto en el canal de procesamiento ok lo quiero a los 4 nombres si claro y los mando a los sábados no los manden por separado no sean boludo les patié las armas ya bueno y recuerde que el dueño del kuruma si es que está por acá le pone al nombre de quien está otra más de posesión del magrado no es más de eso ahí está lo checo no te preocupes no se lo patiene el arma amigo que paja boludo para mi no prácticamente no fallé pero no morían boludo no habré sacado chalera que no se ve al nombre de edificio del kuruma la gran posesión del magrado así la identificación 10-4 lo pollera acá ¿habrá forma de sacarla? ¿qué dicen muchachos? sentar güeyes sí sentar uno al menos ¿viste? pero es que boludo estábamos todos para el orto posicionado amigo nos pusimos en el peor lugar donde nos podíamos poner todos agarren las armas están en el sol y pongan en la bolsa ella no que agarren las armas y pongan en la bolsa de evidencia a ver solo ponte las armas que guardarlas Meléndez o Power se hacen cargo de mandar los 4 nombres de los sujetos por radio interna amigo que petes que son igual amigo prácticamente bueno había chance de matarlos pero bueno tienen que ser muy buenos a cuál le falta para médico hazme bolsa ah no ese desestime el patrulla tiene la bolsa de evidencia agarra y pone la adentro y vuelve con el patrulla la bolsa de evidencia la bolsa de evidencia o una en cada bolsa No, no, yo ya agarré una, hasta agarré otra y no recuerdo si me dio copa y yo ya agarré una. Esta una era más, creo. No me la conté que en el auto había una pistola. Igual no pueden revisar el auto, sí. Va, sí pueden. Mirá como caímos todos en filita, amigo. No te la puedo creer. ¿Viste que sirve la pocha? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué puede ayudar? Es que... Nos encontramos en la capa 11. Ayúdame acá con los cuatro teletubbies, por favor, jefe. Dios mío. A ver. Ayúdame acá con los cuatro teletubbies. Ayúdame acá con los cuatro teletubbies. Espero que no haya fuego de edad aquí, si no, F para todos. Oh, sí, sí. ¿Han revisado el vehículo? ¿Tiene algo? Sí, sí, todo está limpio. Está pero limpio. Bueno, el Kuruma tenía un arma de fuego grado A. No. El señor edificio, si está acá tirado, se le va a poner también. No. Ah, ¿qué nombre era el Kuruma? Por lo que dijo Johnson, edificio. Me lo compré hoy. Está prendido, pero estamos en los túneles. Encima dije que lo iba a reportar como robado. Va, igual no tenía sentido, porque me agarraron a mí con mi propio auto, o sea. Algún oficial... Dígame. Los rey descansan, igual. Yo descansaría más si bajara tanto. Siga las vías de tren y entra. De acuerdo, vaya por ahí, entonces, por ahí ya. Dígale que ya va una unidad por ahí. Sí, sí, igual hoy salió todo mal, amigo. No salió nada bien hoy. Bueno, pero así como Ancier salió todo piola. Dígale a su compañero o compañera que le espera atrás de comisaría que va por ahí. Dice que le espera atrás de comisaría. ¿Cómo se encuentra el compañero, Tobin? Sí, ¿qué pasó acá? Pues estamos viendo 54 víctores, los secretos se venían para acá. Se frenaron aquí, ahí no está la BIEF. Acá empezó el pium-pium, el pam-pam. Él tiene un roce bueno y está perfecto. El pium-pium más fuerte y, pues, son todos abatidos. Uh, pero, ¿qué es esto? Yo veo... Sí, sí, son seguidores de Barney. Entendido. Me superó. Qué descansero, amigo. Te voy a pedir que se ponga la rodilla en ese momento, por favor. Qué chupapija ese poli. El toca. 10, 4, dejo, le digo. Eh, compañero, que ya está ahí arriba mi compañero para que le diga a su compa o... Su compañera. Aunque igual creo que... No, no, diga, diga, diga. Adelante. ¡Ay, qué paja! Es por las vías del tren. Veníamos ganando seguido igual, eh, tiroteos. O sea, de todos nosotros contra todos los demás. Igual, amigos, di... Al menos en mi vista... Ok, primera unidad que se va a ir con los... Explote cerebro, bludo. Más la idea que no matá a ninguno. Se va Meléndez con... Señor. Con Vargas. Se llaman a dos sujetos. Escucha. Empiezan a proceder. Que descansen. ¡Eh! Sí. A la madre se huele, está evolucionando. Tiene un... ¡Ah! ¡Ah! Se lo desinfecté y se lo cubrí con una bandita así. Está perfecto de un resto. Tenía un pollín, perdón. ¿Qué más te, Rodrigo? Bueno, bueno. Mando a interrogo Carlos de su extensión. Mira ahí, Kuno. Muchas gracias por eso. 2.360 personas. Che, es todo decir a Nastasia que no hace falta ya. 3.4. La gente, si quiere, ya vaya subiendo todos y ya vaya yendo con Vargas, si quiere. Fíjate. Sí, el problema es que no tengo mi vehículo. Acá, acá en la patrulla esta, acá enfrente. En esa, en esa, en esa. El cadete que fue a buscar a la paramédica, si quiere, ya vengase. Y ya está. ¡Ay! ¡Qué lindo día que hace hoy! Ya se va a hacerlo Vargas, sube a ser el sujeto, junto con Meléndez. Ahí le mando a los carros. ¡Oh, yo creo que con el negro que tiene que ser yo! ¡Oh, me rabió también, Rodrigo! ¡Muchas gracias, temaste, Rodrigo! ¡Vamos, chicos! ¡Capo mal! Vamos a hacer un tantito para que abra la puerta. Voy a hacer diez quince de tres sujetos y los voy a mantener ahí en el comisario. Igual, si quiere, puede comenzar con el proceso, ¿eh? ¡Súmanse, por favor! Creo que tiene la bajas, Meléndez. ¿Tengo qué? Como que necesitaría ayuda, díte, pa, súbime. ¡Ah, lo mismo con el otro! ¿Cuál es su nombre, compañero? Ah, es que yo veo las cosas abiertas, ¿eh? Victoria. Puta madre que me recontra. Segunda unidad, se va Jordani con Victoria, con los dos sujetos. Cuatro. ¡Ah! ¡Pues se suba uno adelante! ¡Uuuuuh! ¡Súba hacia adelante, oficial! ¡Ah, se suba hacia adelante! ¡Súba hacia adelante para que se... ¡Súba hacia adelante, oficial! ¡No, no, 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 corte! ¡Súba hacia y después se baja, oficial! ¡Chicos, por favor! ¡Vamos a llegar tarde al partido, muchachos! ¡La puta madre! ¡Vamos que juegan los sants! ¡Vámonos, panis! ¡Qué Barney followers, pa! La mejor... La mejor equipo de básquet de la ciudad, rey. Cuando quieran partiditos, office. ¡Eh, qué hiciste! ¡Oficial, ¿se animó a partiditos de básquet después? ¡Ah, amigo! ¿Puedes conocer a señorita? ¡Venga, usted, acompáñame! ¡Oh, yo quiero con la señorita, eh! ¡Yo también quiero con la señorita! ¡Eh, pará, atrevido! Espero estén felices. Acaban de arruinar tremendo partidazo por la coja. Jordani... ¿A cuál? No sé. ¿Con cuál vamos, señorita? ¿Ustedes de qué club es, señorita? Dígame. ¡Lasas patrullas! ¡Te Barney followers somos nosotros! ¡Larrazin! ¡No me la conté! ¡Tenés el pecho congelado, querida! Ninguna. Jordani, ¿está manejo o yo manejo? ¿Quién es Andy, amigo? ¿De qué club es? ¡Olisandro! ¡Eh, pará! Ahí ya hay uno. Ya están las dos. ¡Órale, la puerta... Acá no hay más espacio para más flow, bebé. Ya está lleno. ¡Ah, ahí está lleno! Está llenísima de flow la patrulla, beba! ¿Dónde vamos, Victoria? Soy de Barcelona. De otro lado, caballero. Eso dice, lo que me quedé 10 años. Soy del Barça. ¿Quién? Y de Argentina, falta que diga. ¿O sí? ¿Só? Otro, Victoria. ¡Uh, mirá! La de Spider-Man. La ambulancia de Spider-Man, mirá. Victoria, lluvase adelante. Y aquí yo lo subo. Ahí tiene. Ah, Vito se llama. Lluvase, caballero. Mucho tiro, mucho tiro, pero poco habilidad con el balón, ustedes me parecen oficiales, ¿eh? No se bancan a hacer ahí un partito contra los pibes, parece. ¡Chau, Vito! ¡Chau, Vito! ¿Y el que está? 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 Vamos a pedir un 10-37 a los vehículos. Pida el del Curuma. Eh, superior. Che, ¿cómo andan los autos acá en la tierra estos, eh? Mamita. Son 4x4, compañero. 4x4, 16, pa. 4, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Vamos, 6 y 2 son 8 y 8, 10, 6, 6. Escuchame, ¿a qué hora juegan? Ahora en medio, ¿no? Muerte a Barney, muerte a Barney. A ver, chicos, iniciamos 10. Che, ¿juegan ahora o en qué rato juegan? Oficiales, ¿ustedes de qué equipo son? No, no llegamos, no llegamos, amigo, ya está. ¿No? ¿Ustedes de qué equipo son, oficiales? Está medio perdido, me parece, en la delante. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Van a pasar motivo de presión por radio interno? ¡Bum! ¡Chau, la, 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 la! A ver, oficiales, ¿cómo se manejan las vías del tren? ¡Métan al fondo! Superar a Ginobili, ese es nuestro único delito. Superar a Ginobili, pa. Oficiales. Por favor. Oficiales, ¿no dices de qué equipo son? Y el motivo de atención. Ah, vayaros. En este momento ustedes van a ser detenidos, van a ser llevados a la comisaría y procesados por los delitos de intentos de homicidio. ¡Espere, espere, espere! ¡Le faltó una coma! ¡Le faltó una coma! ¡Le faltó una coma! Procesión de arma del cuadro de grado de A. Asimismo, se les va a proceder a leer los derechos. Señores, tienen derecho a guardar silencio. Todos los que digan podréis hacer utilización en su contra en la corte marcial delante de un juez. Tienen derecho a un abogado, pero en este caso, debido a que han sido pillados en flagrancia delictiva, pues, atrapados, encontrados. ¡Que se mearon, brother! ¡Que se mearon! ¡Ah! ¡Nos meamos! Asimismo, caballeros, el derecho al abogado no les corresponde porque han sido pillados en flagrancia delictiva. A la vez tienen derecho a comida, bebida, resistencia médica, si es que lo requieren, y tienen derecho a una llamada delante de un oficial, funcionario público de duración de dos minutos. Perfecto, puedo llamar a mi manager ahí porque vio el partido medio que íbamos a perder un poco de plata por este malentendido. Lo único que queríamos hacer era defendernos para llegar temprano. Claro, y cortar el camino más rápido. ¿Y por qué abrió fuego contra los oficiales? Sí, porque íbamos a llegar tarde y hasta que ustedes nos bajan o cachean, nos dicen eh, bla, 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 vos sabés que ahí en el partido... Recuerden leer los derechos, chicos, por favor. En los partidos siempre hay ahí malentendido con la del equipo contrario, entonces fuimos preparados, ¿usted vio de qué se trata la cuestión? Sí, sí, sí. ¿No vamos a tener que parar de tiro o no? Y justo vinieron ustedes y dijimos, no me la conté, ya hubo cinco minutos tarde. Dale. Y dije, bueno, fue muchacho, qué lástima, pero vamos a tener que abrir fuego. Pero bueno, no me acuerdo más nada. Escuchate esta, se tiró un frico en los derechos mientras veníamos, un genio el oficial. ¿En serio? ¿Cómo fue? Un genio. ¿Cuál, cuál? ¿Cómo estás? Te lo vengo a decir. No, pelotudo, boludo, boludo. Te lo digo así. Los derechos, pelotudo. Ah, usted tiene derecho a llamar a una porcada. No, está modólico no, el policía tiene más fuego que vos, imagínate. Ah, mira. Güey, pero yo nada más canto canciones. No puedo bajar. Vamos, 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 vamos. Che, amigo, ¿me dijo los derechos? Vamos, 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 vamos a ganar. Usted se queda ahí hasta mañana, cabrero. Que está hinchada esta noche. ¿Cómo? Se queda ahí hasta mañana, pierde el partido. No te escuchó nada, compañero, ¿qué? Comper. Hasta mañana no me entendí. ¿Qué dijiste? Posta. No te escuché. No creo que me anda mal la garganta. Puede ser, puede ser. Ahora sí, no estamos entendiendo, brother. Dale, 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 Barney. Dale, Barney, que te vamos a bañar en un Barney. Va. Como. Como. Vamos al bar para tomar un par de mirra con el Barney. Con el Barney, Barney, con el Barney. Ah, bueno, Barney, con propiedad. Me dicen pillados, máscara. Listo, les voy a pedir, por favor, que se pongan en filita. Les voy a tomar una foto, ¿vale? Mirando para el lado. Nos ponemos como equipo de banque. Pará, pará, dos, adelante. Sí, 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 como el equipo de banque. Pero me deseposa, porfa, si hago una pose fachera. Dale, ahí, ahí. Uy, ideal, compañero. A ver, chicos. Ahí estamos, sonrías, dale. Vean, porque ven que soy buena una. Les voy a tomar una foto como quieran y la otra de serios, por favor. Dale, dale. ¡Eh, te sabes! Me pasan la otra, me pasan la otra. Dale. Los Barney Football Club, pa. Uh, pará. Exacto, no tengo pegada. No, no, sacale, sacale, sacale los ganchos. Sacale los ganchos, pobre. Ahora sí. Eh, no había visto tu pulsera, boludo. ¿Por qué no había visto una? Chorralo, ¿tú? 10 de 10, pa. Dale, le pate la bandana. Quítese la bandana del de allá, por favor. Dale. Vamos, dale, muchachos. Sonrías. Ahora sí, pa. Vamos, los Barney. Los Barney, los Barney, los Barney, los Barney. Barney, los Barney, los Barney. Listo, nos podemos retirar, nos podemos retirar, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Te doy un autógrafo si quieres. Chicos, ya, ya, por favor. Pónganse bien. Parados. Parados bien, por favor. Bueno, muchachos, los cita a esta reunión para contarles que son los próximos que vamos a hacer. Voltease, por favor. Está bien. Tenemos un nuevo sponsor que se llama Red Bull. El otro, voltea para acá, por favor. Voltea para acá, por favor. Tomás, todo el que te han tido, dale. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si, vamos a ver si carasco. No le sale, no le sale. Vamos allá, ya, chicos. Vamos a ver si estamos nosotros. Cada quien agarra una de ellas. No le sale, no son dominicanos. Ahí te les pongo por mis armas. La calle que bota fuego, fuego. Dale, vente por ahí, dale, muevense. Yo le bota la calle, el dominicano. Pueblo, vete mío. Y más divertido. Me gusta su acento Tirame Con el pelado Me procesaba, vamos, por favor Con usted, Peladín No te lo enfrentan, ni nada Está buscando un coñazo, mamá huevo Bueno, me voy entonces Y que lo quema, mamá huevo A ver El Team Marín de Don Pingüé Picarapacarapí ¿Qué fue? Usted, el de atrás Ey, ¿me pueden dar un tour que nunca vi en la comisaría? ¿Puedo ir a esa que está allá? Es la primera vez que cae un preso, rey A ver, a ver, a ver Uy, puse preso a un oficial Puse preso a un oficial Bueno, tiene derecho a tomar un abogado Todo lo que sea va a ser usado en su contra Ey, a mí no me cantaron los derechos, muchachos Me parece que me puedo ir caminando, ¿eh? Ah, porque también se vio buena Uy, sí, compa Te tenés que ir caminando por la puerta ¿A dónde? Está cerrado, mire Está bien, se la dejo pasar Pero no me lo dejo Acá, acá, ahí está Pero para el bebé me tengo que yo hablaste Como claustrofobia Ya, uno ahí, uno ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, Arnie Vamos, vamos, vamos Ahí entre ¿A dónde entro? ¿A dónde doy? A donde usted diga, caballero Soy todo orejas Mirá, lo están por coger al compa Esto me dijeron que iba a pasar Se quiere meter la literra, papi Se me dio, se me dio Uy, viene ahí, loco Muchas gracias Es porque soy negro, ¿cierto? Uy, me tiró ahí reslado, compa Re aburrido acá Dale, que dale Acá no hacemos un maracanazo Acá hacemos un linternazo Vale, espere Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 Barney Messi, 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 pa, Messi Ah, bueno, Messi Messi, 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 Messi Me, me, Messi Te hago Messi, Coca, Pepsi ¿Cómo le hago, oficial? Me va mal porque me garganta va mal, ¿eh? Pero bueno No, igual se lo entiende Se lo entiende, se lo entiende Está mal no va, ¿eh? Eh, te corto la pareja Te digo mi nombre y apellido completo Y si me parezco a la foto No hace falta que vayas ¿Te parece? No, no tengo Aluminio Lo vamos a coger Aluminio Lo vamos a coger ¿Dónde está su DNI, cabrero? Obviamente, caballero Con todo gustísimo Tómelo Ah, ¿sabés que sí? Tengo el carnet para fichar en el club ¿Te sirve? ¿Tiene mi nombre y apellido? Ah, no tiene foto ¿Pero esta es fotocopia, cabrero? No, no Eh, sí, pero tiene la misma foto de mi cara Mire, me saco la gorrita Me saco los lentes si quiere Buscame, buscame Marcus Kane, buscá, dale Ya, ya, perfecto Marcus Kane, como el de Mortal Kombat Arguello se llama Arguello se llama Le está mintiendo No, mentira Chistecito Chistecito de banda de básquet Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Parece que ya pasó varias veces por aquí, cabrero ¿Cómo? Pasó varias veces por aquí Por comisaría Sí, 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 no Yo tenía un amigo acá Uy, un antecedente Muy grande, la verdad ¿Yo? Sí, sí No, yo venía a visitar a mi compa Pero, viste, a él siempre le gustan los chistes Entonces me decía Eh, compa Me pegaba con el cobre Me decía Compa, compa Eh, te voy a poner un antecedente No, gato No, no me jodas Le decía Sí, sí, compa Tu madre hubo armado Armada a un oficial Pum Y yo me cagé la risa, viste Porque pensé que era mentira Pero era verdad Yo jamás hice nada Usted sabe que usted me ha secuestrado ¿Verdad? ¿Yo te secuestré? ¿Cuándo? Sí, sí ¿En la fecería recién? ¿Eh? A mí también me inventaron muchas cosas, ¿ah? ¿El mío? Uf ¿Cómo, cómo? Bueno, me encanta Bueno Oficial, le hago una pregunta Hay un oficial acá Que es un colorado Que usa lentes de hippie Que son negros Que me inventa antecedentes Me hace la joda esa De te pongo un antecedente Y no te lo pongo Me da unos dados Tiramos los dados Y si me gana Me pone tres antecedentes a la vez Me lo hizo una vez Cuando me quiso poner una multa ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo vengo a denunciar? Bien ¿Cómo que me tiran? ¿Cómo que me tiran? Eh, me estás cagando, querido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! 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 Te robo, Mato Está permitido que carguen un chaleco Ligero, ellos Negativo De cuatro Es la pechera Esa es la pechera Para Cualvaquia ¿Ahora le hicieron chaleco? Bueno Cabrero ¿Cómo va, bro? Eh, no Se habrá confundido Con mi Con otra persona Yo jamás haría Algo de ese De ese calibre, brother Eh, es que tiene un chaleco, ¿eh? No, sí Pero ese sabe para qué Para el frío Ah, qué pena Voy a tener que confiscarlo, ¿eh? No, pero es para el frío Me voy a cagar el frío Estoy bien musculosa Me hace vivir una ventisca Bueno, pues es una campera Otra cosa No, pero no te No, quíteme el El cosa si quiere Eh, ¿lo qué? El El lente izquierdo Sí, el lente izquierdo El El vidrecito del lente izquierdo Que ese no lo necesito Con el derecho estoy bien Eh, nada Pero este es el totalmente legal Le muestro la licencia si quiere Es negativo Me acaba de informar del superior Que no Pero yo tengo licencia de chaleco, bro Para el frío Me la dio Papá Noel No tiene licencia de arma Y que tiene licencia de chaleco ¿Cómo lo haces? Ah, porque en realidad Si tengo nada más que Yo vivo acá a la vuelta, oficial Si quieres la voy a buscar Ya, eso sí Le voy a poner esas multas, cabrón Eh Por favor, póngame poco Por la de exceso de facha Porque esa me la piden Ponen siempre, ¿viste? Y con esa excusa Van a mucho dinero Ustedes los Poli, 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 policía Bro ¿Qué le pasó al...? Eh, posición de arma Grado C ¿Verdad? Que lo escuchaba hablar Y ahora no habla Eh, grado C Eh, no Grado Z Porque era un arma De pésima calidad O sea Y por eso ¿Sabes con...? Bueno, no, no me acuerdo de esto, ¿no? Pero bueno, no, no dije nada Pero... Quita poquito esa, bro Quita poquito esa, bro Si no sabe... ¿Sabes qué, no? ¿Sabes qué? Si no... No, no sé Pero bueno Che, ¿y por qué están en la alerta amarilla, oficial? No sabíamos eso, la verdad Porque si no... Eh, desde ayer estamos, ¿eh? Ah, la mierda ¿Están enojados, oficial? Sí, es que la gente está haciendo muchos... Problemas, por lo cierto Ay, Dios mío Esta gente no prende más, ¿no? Oficial Eh, usted que lo diga, ¿eh? ¿Cómo? Usted que lo diga Usted acaba de venir a la comisaría Un ratito atrás Por una coercería Y lo veo nuevamente acá ¿Yo? ¿Hace un tiempo atrás? No, no puede ser Habrá confundido a mi hermano gemelo Strudem Viene de Caraguay del Norte Sí, sí Pero le presto mi identidad a veces, ¿viste? Porque no quiero que... Quiere que él esté limpio Porque él quiere laburar De electricista ¿Viste? Que el electricista no tiene que tener antecedentes Bueno, de mecánico Bueno, de mecánico Dale, 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 dale Dale, 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 boca Uh, espero, oficial No, no Perdón, perdón, caballero Te perdón, no, perdón Espalmo muscular Espalmo muscular ¿Se van con mano a mano, oficial, acá? Con todo respeto Eh, no, no Porque si yo pierdo Usted va a tener otro antecedente, ¿eh? Eh, pero Vamos a jugar por el chaleco ¿Cómo que por el chaleco? Yo te arranco las pillas Y si yo gano Me pone... Me da otro chaleco Y si yo pierdo Me pone multa de doble el chaleco Como que me quitaste dos ¿Qué te parece? No, no puedo, ¿eh? Ah, te cagaste todo, bro, ¿eh? Te cagaste todo, brother Eh, wiki, wiki Eh, compa, ¿me escuchan? ¿Están bien? ¿Se sienten bien? Ah, es rico ¿Te agregamos algunos meses por los antecedentes? ¿Grado 4 o no? Malidad, es esa rey Pida permiso a ese superior Oficial Espera, espera Lo invité a pelear a este Lo invité a pelear a lo hago pollo Lo hago bosta Eh, oficial Hacemos más Déjeme salir No, amigo Soy inocente Soy inocente ¿Acaso es ilegal Jugar al básquet? Brother ¿Y? ¿Le dieron permiso? Eh, eso sí Ahora usted Vaya a Federal Lo busco Y hacemos eso Viera ahí, compa Te puedo dar una para que estemos parejos Porque vos me dite una Ah, ok, ok Pero Una sola, una sola Ojo, ojo al piojo Mirá que tengo la mano pesada, rey Ahí está Pero pueden ver mis compas De una celda Encerrados ¿Pueden ver? No Es doble filo Porque mirá si yo te Si vos me dormís Quiero como un tonto yo Más divertido, bro Así me alientan, viste Y yo cuando me alientan Vengo como más fuerza ¿Agarró su DNI cabrón? Eh, sí, sí lo agarre No, se llevan a mis compas No me la conté No me la conté No me la conté En cuatro meses, cabrón No No me la conté, brother No Bueno, te espero ahí ¿Te la bancás ahí? O te cagás ¿Cuántos meses me mandó? Confirma Mándalo, quince meses Quince meses Copiado El oficial se cagó Está todo bien, muchachos Muchachos, está todo bien Está cagadísimo El oficial no quiere hacer Un mano a mano Oficial, parate de mano, cabrón Parate de mano Parate de mano, putita Aguante los santos Panic Basket Club ¿Qué onda, pa? ¿Sabías que la cárcel es mía, pa? No, tuya, mía Mía califa, rey Tus germos, mía Arrebatado de la ventana, chipeo, esta gato ¿Qué pensás? Eh, mirá esto ¿Qué pensás, la concha puta de tu madre? Soy violista, le dije Mirá esto Sacaba un pierro Soy pirómano, le dije Mirá Soy alumbrólogo Perdimos como cinco pistolas, amigo Yo tenía una en el curuma y dos cargadores Y me la quitaron Sí, sos un pelotudo Bueno, valimos, verga No, el pelotudo es... Bueno, bueno, es lo mismo en realidad Dale, 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 dale Yo no sé por qué tengo el leve presentimiento De que ningún policía me disparó Yo tengo el leve presentimiento De que di mínimo cuatro casos Y no cayó nadie No sé por qué No lo harás pegado Busquen lo que tenían Dijo, no, los azules Ni están No los cruzamos todo el día Según lo que tenía ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo te fue, rey? Me queda un menos, ma. ¿Vos cuánto te quedás? Yo tengo tres meses. Bueno, te la pongo en el culo y desaparece. Pedazo hijo de puta. Sí, lo bajé yo, argo, yo ya sé. Che, tenés... Ah, no, tenés el chaleco. ¿Escuché esa música, amigo? Recién la escuché. Vení, vení, por acá. Hola. ¿Listo? Vamos a ver quién es. ¿Qué está acá, WTF? Vamos a visitar a los presos, pa, mirá. Vamos, vamos. Al Pochochi. Por acá lo dejé a mi amigo Pochochi. Vamos a ver los muchachos. ¿Dónde están los muchachos? A ver, para arriba. Al Pochochi, pochochi, pa. Uh, no me la conté que arriba hay una banda de presos, compa. No me la conté, compa. No me la conté. Ella se descontrola por Pancho con Zahora. ¿Este envió? No, no, no. Es de la calle. No sé por qué le faltan todos los vidrios. Este pendejo rompe vidrio. Me agarró un bate y me empezó a romper el auto. Correte, que lo arreglo. Bájense, bájense. Pero está perfecto. Ah, ok, ok. Listo, listo. Che, ¿a quién faltan? Falta el... Falta todo. ¿Chopoli, sal, chopoli? Che, ¿a o no lo agarraron al pequeñín? No, si el pendejo nunca vino. Igual no es real. A ver, amigo, esto... Esto por... Esto por... Pará, pará. Déjame hablar. Esto por problema de comunicación. Porque cuatro veces, amigo, dije que me iba a cerrar ojitos. Es más, cuando estaba haciendo eso, dicen... Che, ¿qué onda el niño? ¿Hizo el de Houdini? Y te lo repitió Fashi. Sí, sí, sabíamos, sabíamos. Este, esto no sé por qué lo llaman. Claro, y abrió ojos y me dijeron... Estamos contra la policía en un túnel. Y ya no me ha respondido más. Sí, sí, no, tranqui, tranqui. Está todo re piola. Igual mejor que no fuiste porque... No, sí, ya. Era contra la policía. Con alerta amarilla, amigo. Éramos cuatro contra seis con arma larga, boludo. Sí, sí, amigo. Estos son unos pelotudos. Yo no dije que... Amigo, igual... Estoy afuera de la federal con un... Igual nos arremillaron, amigo. Mal ahí, boludo. No bajamos a ninguno. Los Barney. De alta foto, igual nos sacamos. La señora pasé bomba a la comisaría. Me divertí más que todo el día, me parece. ¿Qué pasó? Amigo, en el viaje a la comisaría, el Chani se tiró un... Ah, bueno. Y el poli se tiró... Y el poli se tiró los derechos... Sí, sí. Al ritmo de la base. Un genio, boludo. Estaban copados los poli hoy, eh. No me quitaron nada, boludo. O sea, solamente... A mí tampoco. Vine con todo. Están re buena onda los poli. ¿Pero qué, los fierro o qué onda? ¿Cómo? No, me sacaron... Únicamente me sacaron el fierro. Únicamente me sacaron el fierro. ¿Están en los polis? Eh, amigo. Una vez caí en cana y me mandaron únicamente con agua y comida. Hoy tengo hasta el cortador de plasma, boludo. Mal, amigo. Yo tengo todo, boludo. Por eso, yo tengo hasta el cortador de plasma. Es más, el chabón se recolgó casi de sacarme el chaleco, boludo. Yo le dije que era una pechera, boludo. Después, boludo, pensó, dijo, ah, pero este, ¿pueden usarlo así? Hasta mí el tema es que son todos nuevos. El que entró dijo que traí. Falta uno, o no. Escuchate, le dije, si me traía una puta a la celda, me dijo que no, pero seguramente había un corrupto que lo hacía. No, amigo, yo lo estaba invitando al policía, lo estaba invitando a pararse de mano. Le dije, si yo te gano, si yo te gano, vos me devolvés el chaleco y si vos me ganás, me ponés multa de doble chaleco. Doble multa de prestación de chaleco. Le dije, ¿qué te parece? Y me dijo que iba a preguntar y se fue y le dije, bueno, pero si te parás de mano, pará de mano enfrente de mis compas ahí en la celda, al menos para que vean cómo nos jamás pido. Y me dijo que sí y al toque me mandó a Federal, tipo, si eso, boludo, me siguió la corriente. No, amigo, te voy a decir eso. Lo hubieses pegado al cheto, boludo. Lo hubieses pegado al cheto, lo cagaba a paro. Yo estuve a punto de sacar al bati y meter un batazo en la cabeza al policía. No, no, eso ya no, porque ahí ya se fue yo. Y claro, pero igual, amigo. Me pusieron como ocho lucas en multa, boludo. Bueno, gente, yo me tomo el palo. Tuvo cheto. Yo las pagué todas las toques, boludo. No va a pintar más nada. Bueno, hijo de puta. ¿Por qué trabajás el celular concesionario? Te siento que no trabajás nunca. Si apareces una vez cada muerte. No, igual sí tengo plata. O sea, las puedo pagar de cheto. Pero, mirá que si no las pagás, no sacás a auto. No, ya sé, pero me da paja pagar las horas. Se recoparon los polis y nos mandaron, tuvimos re poco tiempo. Sí, más lo hicieron recorta. La otra vez, comí 30 meses, boludo. Uf, una banda, mío. ¿Quién está en el chino, agro? Es como que me quedaron un pito duro, seco, sin vaselina en el culo. ¿Viste cuando chocaste? Cuando hicimos el fleca, mío, me dieron como 30 meses también, boludo. Hola, hola, compás. Hola. No me lo conté que está recogido. Chicos, lo voy a resumir en 10 segundos. Clickbait. Generador de clics. Títulos. ¿Cuánto le dieron? 3 meses. Me tocó uno que alza, hijo de puta. Hasta ni la bala me sacó. Ni la bala me sacó. Yo me quedé hasta con el cortador de plama y niega a suerte. El anterior me sacó hasta los huevos. Ah, sí, a mí también la vez pasó que caí con agua y comida. Nada más. Ni radio, ni teléfono, nada. Encima, me querías mandar 10 meses, le digo, pero si te acaban de decir 4 meses. No, no, hicieron 15 y ahora son 10. Le digo, pregunté a tu...